Empezadoras, embajadores, delegados y delegadas, hemos establecido el quórum para iniciar esta reunión conjunta del Consejo Permanente con el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral y del cual ustedes tienen el proyecto del orden del día, documento CP barra o de guión 2210 barra 19. Si no tienen comentarios al respecto, entonces queda aprobado el orden del día. Estimado embajador Luis Alvarado, representante alterno de Nicaragua ante la OEA y vicepresidente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, CIDI, distinguidos representantes permanentes y alternos, señor secretario general adjunto, embajador Néstor Méndez, secretaria ejecutiva para el Desarrollo Integral, señora King Osborne, distinguidos panelistas, invitados, damas y caballeros. Es para nosotros, el embajador Luis Alvarado y yo, un gran placer extenderles un cálido saludo a todos los presentes y les agradecemos por acompañarnos en esta sesión conjunta del Consejo Permanente y el CIDI. Nuestra distinguida colega, la embajadora Jolanda Smith, representante permanente de Grenada ante la OEA y presidenta del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, lamenta profundamente no poder acompañarnos hoy debido a una situación familiar imprevista y que requería urgentemente su presencia. Estimados todos, sabemos que el 22 de marzo fue designado como el Día Mundial del Agua por las Naciones Unidas, un día reservado para propiciar la reflexión sobre la importancia de los recursos hídricos para la vida humana. Tal reflexión es importante para nosotros en las Américas. Desde 1950, la región de América Latina y el Caribe ha experimentado un crecimiento poblacional sin precedentes, al aumentar de 167 millones de habitantes en 1950 a 632 millones en el 2017. Se espera que este acelerado crecimiento continúe y las Naciones Unidas calculan que para el año 2030 el número de habitantes en América será de 723 millones. Este crecimiento poblacional ha sido acompañado por una elevada tasa de urbanización, dado que la población que vive en las ciudades aumentó del 42% al 80% durante el periodo 1950-2015. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, prevé que esta tendencia continúe y proyecta que para el 2030 el 84% de la población estará viviendo en zonas urbanas. El informe del Banco Mundial del 2016 sobre cambio climático, agua y economía alerta que la escasez del agua en el mundo, exacerbada por el cambio climático, el crecimiento exponencial de la población, así como la contaminación y los patrones inadecuados de educación en el manejo y consumo desmedido del agua, podrían tener efectos notables y nocivos para la salud de las personas y en el crecimiento económico de algunos países de la región. La combinación de todas estas variables demográficas y geográficas se traducirá en el crecimiento exponencial de la demanda de servicios directos e indirectos que proporcionan los recursos hídricos. Además, según Naciones Unidas, agua, en las Américas, cerca del 60% de los recursos de agua dulce se encuentran en cuencas compartidas, razón por la cual la administración de las cuencas y la conservación del agua se convierten en prioritarias para que se puedan alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible ODS en la región, la bien conocida Agenda 2030. Durante la sesión conjunta del Consejo Permanente y el CIDI del día de hoy, reflexionaremos sobre los desafíos que se plantean para la gestión de los recursos hídricos compartidos en las Américas, así como las oportunidades que puedan explorarse para fortalecer la gestión integrada de recursos hídricos en los estados miembros de la OEA. Creo entonces oportuno preguntarnos o preguntarle a los expertos de alta calidad que tenemos este día, ¿qué puede hacer la OEA para abordar esta problemática? Me complace ofrecer la palabra al señor vicepresidente del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, el representante alterno de Nicaragua, embajador Luis Alvarado. Embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor embajador Calles, presidente del Consejo Permanente. En esta mañana me complace saludar la presencia y reconocer la presencia de los distinguidos embajadores, representantes permanentes y alternos ante la organización y de los observadores, embajadores, observadores permanentes que nos acompañan y los distinguidos panelistas que nos acompañarán en esta mañana. Igualmente saludamos la presencia del secretario general de la Junta, Néstor Méndez, y la secretaria ejecutiva para el Desarrollo Integral, señora Kim Osborne. La gestión de los recursos hídricos y la buena gobernanza del agua son fundamentales para la seguridad hídrica en las Américas. En la región centroamericana, una región con abundante agua, pero distribuida irregularmente entre el húmedo Caribe y el seco Pacífico, hemos realizado significativos esfuerzos para enfrentar el mayor desafío de nuestros sectores productivos. Estamos hablando de los extremos climáticos que dominan la oferta del agua y que son causantes de grandes y frecuentes desastres en el ritmo centroamericano. Reconociendo que la toma de decisiones políticos requiere de una sólida base científica, Nicaragua desarrolló en la década de los años 90 uno de los primeros programas nacionales del mundo sobre gestión integrada de los recursos hídricos, siendo esta la guía para que en el marco de la integración centroamericana SICA, los presidentes de la región apoyaran un plan de gestión regional y una estrategia con acciones específicas amparadas en lo mejor del conocimiento. Estos planes han sido tema de consideración en múltiples inversiones realizadas por el Banco Centroamericano de Integración Regional, así como por muchas de las agencias de cooperación en Centroamérica. A pesar de estas acciones, es importante también reconocer la necesidad de tomar medidas firmes para proteger nuestros escasos recursos de la contaminación, a fin de mejorar nuestra capacidad con el fin de satisfacer la creciente demanda. Sabemos que el no hacerlo podría poner en peligro la armonía social en nuestras naciones. Para muchos países de las Américas, debido a la necesidad de una mayor infraestructura y la intensidad energética en los sistemas de depuración y de transmisión del agua, las opciones de suministro de agua potable a una población en crecimiento son muy costosas. Cabe resaltar que se han logrado algunos avances para identificar y aplicar soluciones como el reciclaje y la reutilización de las aguas residuales. Estas actividades florecen junto con la innovación tecnológica y el conocimiento científico y se están transformando en modelos de gestión con la participación de los principales agentes de la gestión de los recursos hídricos. Al unirnos a las deliberaciones sobre el tema del fortalecimiento del nexo entre la ciencia y las políticas para una cooperación eficaz en la gestión integrada de los recursos hídricos, esperamos con interés la participación plena y interactiva de las delegaciones a fin de contribuir a los resultados de la reunión, que son los siguientes. La identificación de oportunidades de nuevas alianzas estratégicas en gestión de los recursos hídricos y su nexo con la seguridad alimentaria. La identificación de formas para fortalecer las políticas públicas por medio de la transferencia de información y conocimientos. Ideas para el fortalecimiento de la cooperación multilateral a través de un enfoque basado en los derechos hacia el fortalecimiento de las capacidades en las Américas. Y la reafirmación de la ventaja comparativa de la OEA en la gestión integrada de recursos hídricos fronterizos en las Américas. Tenemos hoy el honor de contar con un extraordinario panel de expertos para guiarnos en un sinnúmero de aspectos sociales, económicos, ambientales, desafíos y oportunidades que están asociadas a la gestión de los recursos hídricos en las Américas. Me refiero a temas tales como la participación, inclusión y desarrollo de capacidades, el diálogo e intercambio de datos e información para establecer la base para la cooperación. El derecho humano al agua y al sanamiento, la identificación de problemas comunes para crear ventanas de oportunidad, para lograr la cooperación y la movilización de recursos para la gestión de cursos de agua transfronterizos. Como podrán apreciar, las biografías de nuestros oradores, distinguidos oradores, han sido distribuidas como referencia para que puedan ustedes tener conocimiento de ellos. Es un honor para mí ofrecer la palabra a nuestro primer orador invitado, el honor del señor Danilo Turk, ex-presidente de Eslovenia, y presidente del panel mundial de alto nivel sobre el agua y la paz. Excelencia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Las señoras y señores, chicas de Arte. Estoy muy contento y honorado de tener la oportunidad de mencionarles hoy a este importante meeting que se вызva a la reflexión del agua y sanidad, una de las preguntas fundamentales existentes de la humanidad. hoy. Como entiendas, fui preguntado por cuatro años hace que un panel global sobre el agua y la paz. El nexus entre el agua y la paz fue decidido deliberadamente, porque es considerado dentro de la comunidad internacional que la importancia vital de agua siempre se mantiene en mente, y que, infortunadamente, hay muchas situaciones alrededor del mundo, donde la importancia de agua y otros problemas representan un problema de desarrollo peaceful y cooperación. Por lo tanto, el nexus fue visto como algo muy natural y importante para enfatizar. Nuestro panel produjo un reporte que se puede ver ahora en la pantalla, en la parte superior, que es un tema de la survival. Hemos decidido decidir a elegir un título bastante dramático del reporte, porque la situación globalmente es dramática. No me deseo entrar en detalles y recitar varias piezas de información sobre eso, pero me gustaría decir que hoy alrededor de 2 bilhões de personas no tienen acceso a la agua y la mayoría de ellos vivieron en frágiles y, en muchos casos, oftalmente violent, regiones del mundo. Los análisis expertos que el panel tuvo que mirar sugieren que, por medio de la edad, habría cerca de 4 bilhões de personas, alrededor de 40% del mundo de la población de la población en las que vivimos en las estrellas de agua estrellas. Ahora, esto fue algo que nuestro panel ha mirado y hemos trabajado por 2 años para preparar ese reporte. También debemos agregar que hemos sido iniciados por 15 co-convenientes países de todas las regiones del mundo. Y esta es la imagen del panel. Como pueden ver, tuvimos dos membros que eran mujeres así que no teníamos un balance total de género en nuestro panel, pero hicimos un intento. Y eran dos activos membros, Laurence Bosson de Chazurne de Francia, y luego tuvimos una membrana colombiana que también era una mujer con gran impacto en el trabajo del panel. Ahora, esta es la composición del panel que también menciona Claudia Patricia Mora de Colombia, de la región latinoamericana. Estas fueron reuniones de nuestro panel. Nos reunimos cuatro veces. Nos reunimos en Geneva, en Dakar, en Costa Rica, en San José, en Amman durante estos dos años, y luego producimos un reporte que consiste en siete capítulos. El primero es una explicación general de la situación global de agua, que se llamaba el drama de agua. El segundo se trata específicamente con agua en conflictos armados, porque, afortunadamente, en grandes partes de África y del Middle East, el agua se ha convertido entero un arma de guerra o un objeto de ataque, aunque la ley internacional humanitaria prohibida los ataques en recursos de agua y infraestructura. Now, ladies and gentlemen, our meeting today obviously is not related to armed conflicts. We are talking about peace and peaceful cooperation in a much broader sense. Peace is not merely an absence of war. Peace is also a system of interactions among states, a system of cooperation, which successively allows solution of all developmental problems. And as we have heard in the introduction to our meeting today, those problems exist everywhere. We understand that in Latin America, which is, and the Americans generally, which is part of the most richly endowed part of the world as far as water resources are concerned, there is a need to improve water management in the most comprehensive sense and this will be discussed today, as well as international water cooperation. And if you look at the titles of our chapters of the report from three to seven, you will see the clues in which we, the panel members, saw our approach to the future and the necessary steps that have to be taken with varying degrees, with, of course, taking into account the specificity of each region, but in every region of the world we find a way, we found a reason to suggest the international water cooperation, especially transboundary water cooperation, as an important priority. Today in the introduction we heard that in the Americas the shared water basins, contain most of the water of the region. And obviously, if one wants to deal with issues of water in the region which is, which has become characterized by the highest and most fast-growing urbanization, then obviously transboundary water cooperation has to be part of the strategy. Equally, the emphasis on underground water, on aquifers, has to be very much at the center. Now, in the chapter 3, in which we talk about international transboundary water cooperation, we outline the approach to that. And I would like to emphasize that in the subsequent discussions, following the publication of our report, we have found that transboundary water cooperation is becoming an increasingly important aspect of global cooperation on water. We are fortunate to have with us Madame Francesca Bernardini from the UN ECE, the Economic Commission for Europe, which is the home of one of the very important conventions, the UN ECE Convention on Water Cooperation. That convention is now open to all members of the United Nations and has, in the time since it was opened up to the entire membership, generated a great deal of interest and attention and support in different parts of the world. We are seeing that in general, in the discussions at the United Nations, especially those related to the Sustainable Development Goals and Agenda 2030, the water cooperation is becoming ever more central and ever more high on the agenda of international discussions. Last year, the high-level political forum of the United Nations, which is a specialized group, a specialized conference dealing with sustainable development goals, put water at the center of its discussions. And I believe that as the implementation of sustainable development goals continues, the importance of water cooperation will grow. Now, in Chapter 4 of our report, we talk about quantity and quality of water, which, of course, is a very important aspect of water cooperation. we advocate the improvements in the data collection, storage, and management of information about water, better sharing among neighboring countries and more generally, understanding the asymmetries which exist with regard to availability of water for different countries, and we are also advocating a more coherent global approach to water information management. We understand the sensitivity of these matters, but then again, we have to understand that sensitivity against the background of the growing importance of international water cooperation. in Chapter 5 of our report, we speak about people's diplomacy, intersectorial water management, and decision-making. And I would like to tell you that this title of this chapter and also much of the content of that chapter was inspired by what we learned about the work of the Organization of American States, because water questions have been on the agenda of the Organization of American States and a variety of projects that have been taken care of or have been implemented in various member states. We have, in our meeting of the panel in San Jose in Costa Rica, learned a great deal about the variety of experience that it exists and also about the concept of people's diplomacy which has been actually developed within the OAS. Our panel has brought this to, if I may put it this way, to a global level, and now we are trying to persuade in all our communications all the interlocutors about the importance of bringing the stakeholders which really are very broad groups of people in discussion and decision making on water projects. They do not include only government and businesses, they do include scientific communities, civil society groups, local communities, and a variety of other actors. So people's diplomacy is really a very important element in water management and also in the transboundary water cooperation. In chapter six of the report we speak about financial innovation for water cooperation where I would like to mention only one thing. Very often when one talks about global water issues, the figures on how much would be needed in terms of financial resources, the figures are really staggering. But our approach was different. We wanted to look into the question of marginal improvements in the sense what are the techniques, what are the innovations that are necessary that would strengthen cooperation and as a result enable greater financial involvement. So we were talking about joint investment plans in the case of transboundary water cooperation, creation of safe space for large scale investment in water projects, creation of financially safe space, removal of potential obstacles and potential risks in creation and implementation of water projects. And in that sense these are not activities that require a great amount of financial resources but they are very important in order to mobilize resources subsequently when the projects are being implemented. of course I do not have the time to go into every detail, I just wanted to give you a sense of where we see the important part of discussion of financial innovation for water cooperation. And finally in chapter 7 we talk about water diplomacy. Water diplomacy being understood in the broadest meaning of this word. Water should be a matter of broad cooperation internationally. It shouldn't be left to only states sharing water basins but should also be part of the global multilateral mechanisms. And we are glad to see that in the United Nations the idea of water diplomacy is progressing. We see this in the context as I mentioned before of sustainable development goals but also more widely. Our team which is here in Washington today and tomorrow will have opportunities to discuss this aspect with a variety of actors here at the OAS we hope and also with the State Department and our American friends and tomorrow that is on Thursday and Friday in New York with various elements of the United Nations system. So the work of the panel on water and peace has become I believe a decent contribution to a much-needed global discussion on water. We hope that that discussion will continue with great vigor. I am accompanied by Mr. Fransuam Inger from the Geneva Water Hub which was the secretariat of the global high-level panel on water and peace. He would be able to tell you a great deal about how our expert work was organized, how it is organized, how it can help in the future processes that characterize international water cooperation. He will also tell you about our connections with various elements of the United Nations system and other actors around the world. We would like Geneva Water Hub to serve as an important hub for international cooperation on water. And as I mentioned before, Madame Francesca Bernardini from the United Nations Economic Commission for Europe where much very useful expert and other work has been done to promote water cooperation at the level of the United Nations will add her great knowledge, her expertise and her perspective. Now, ladies and gentlemen, this is what I wish to say at this stage. I would like to conclude by expressing once again our gratitude for being able to present to you an idea about the report of the global high-level panel on water and peace. to emphasize once again water is a matter of survival and the need for us all to cooperate and learn from each other is great. Once again, we came to learn from the Organization of American States and we hope to make a contribution. Thank you very much. Thank you very much. And that include also although itcı fashion and the, as follows are and above all, is the aim of our post-campaign for the United States to prevent to avoid the issue of the water to feel in a power shook de distorsión y desestabilización de los estados. Seguidamente, vamos a… Tengo el gusto de presentar a nuestro próximo orador invitado, que es el señor François Mugier, director del Waterhue for Cooperation de las Naciones Unidas. Señor Mugier, tiene usted la palabra. Gracias, excelentísimos representantes de los países miembros de la OEA, estimadas señoras y señores. Es un placer estar con ustedes hoy y tener el honor de presentar nuestro trabajo. Tal vez si me podría meter el PowerPoint. Gracias. El último slide. No tengan miedo, yo tengo solamente un slide. Sí, bueno, yo puedo ya empezar. Como lo ha mencionado el doctor Daniel Utturk, el Gini Water Hub ha sido el secretariado del panel de alto nivel sobre el agua y la paz. tenemos la misma mística, podemos decir, la misma misión que el panel. Si es bien cierto que el agua puede ser una fuente de conflictos, incluyendo, usada como un arma en conflictos armados, el agua también tiene esta fuerza que puede ser una fuente de cooperación y de paz. Nuestro arrenda como Gini Water Hub está a la frontera o al interlace de la relación entre el arrenda de la paz y el arrenda del desarrollo sostenible. El agua es un puente importante en este interlace entre estos dos arrendas. Ahora, le voy a presentar. Ok. Normalmente es un círculo. El Gini Water Hub. El Gini Water Hub tiene tres funciones. Estamos un centro de la Universidad de Ginebra, un centro mundial, y tenemos una capacidad en educación y investigación científica. En educación, en tres años, hemos tenido unos 25,000 estudiantes sobre esta cuestión de hidrodiplomacia, hidropolíticas, a través de diferentes tipos de cursos, que sean MOOC o cursos Certificate of Advanced Studies and others. Tenemos también una función de advocacia o de networking usando la Ginebra Internacional, donde hay 160 misiones antes de las Naciones Unidas, donde hay varias instituciones ligadas al agua, varias instituciones también que trabajan sobre la paz. Usamos esta plataforma para posicionar esta cuestión del agua como una fuente de cooperación, una fuente de paz. Y tenemos una función de think tank. Esta función de think tank va un poco en lo que mencionó el doctor Danilo Turk, de safe space. Hoy tratamos de discutir, avanzar sobre temas calientes en cuanto al agua y la paz. Yo puedo darles un ejemplo. Nunca hemos construido un tan gran número de represas que ahora en la historia de la humanidad, en súper grandes represas. Pero el remplizaje de esas represas es un problema serio, porque una represa se puede llenar en 30 años o en 10 años y eso cambia totalmente el impacto. Y hemos visto que en varias partes del mundo esta cuestión del remplizarre se posiciona como una cuestión difícil y que pone en riesgo las relaciones entre los países. Hemos decidido entonces de hacer un safe space, un espacio de discusión con apoyos de científicos para ver cuáles son a nivel mundial el estado de investigación y la mejor forma para esta cuestión de llenar las represas. Tenemos nuestro impacto a nivel mundial a través de diferentes plataformas. Hemos creado una asociación de universidad para la hidrodiplomacia. Estamos apoyando el panel de alto nivel sobre el agua y la paz y estamos subsecretariados. Y hemos publicado el primer documento aquí de los desempeño después de los 14 meses que ya se han presentado esas recomendaciones del panel. Estamos también trabajando con un grupo de amigos para el agua y la paz. En este grupo de amigos, varios de los países que están aquí hacen parte de este grupo, que son las misiones ante las Naciones Unidas, que son en Ginebra y tenemos varios de sus países que son partes o hasta líderes adentro de este grupo de amigos sobre el agua y la paz. Pero todo no es racional. Y el Ginebra y el Ginebra también considera que hay que usar otros métodos, otras aproximaciones para tratar de esta cuestión de agua y paz. Y tenemos una plataforma que es el arte para el agua y la paz. En esta ocasión, hemos creado una sinfonía musical de cinco movimientos que es un clon, una réplica del panel para el agua y la paz. Y, por ejemplo, hay una composición de un compositor de Costa Rica cuando hemos tenido la reunión del panel en Costa Rica. Y la última parte de esta sinfonía es de recomendaciones a la acción y es un grupo de jazz de Brasil que ha hecho esta última parte después del Congreso Mundial del Agua en Brasil. También tenemos una plataforma para los jóvenes para el agua. Esperamos que tener una forma de nuevas ideas, de tener nuevas visiones que nos vengan en una plataforma abierta de los jóvenes sobre esta cuestión del agua y la paz. Y, finalmente, sobre los datos. Estamos basados en la OMM en Ginebra porque consideramos que es un lugar importante para los datos hidrometeorológicos y queremos apoyarla en este índole, sabiendo que los datos son fundamentales y que no se puede hablar de manera del agua sostenible y de cooperación sin tener datos serios. Y tenemos un montón por hacer en este caso. Finalmente, el Ginebra Hub ha visitado la OEA con el panel el año pasado y hemos visto que había un interés común de colaborar y estamos ahora en una discusión para colaborar sobre el desarrollo de un observatorio para el agua y la paz que sería un observatorio mundial que no sería una nueva institución pero una red de existentes instituciones con capacidad de análisis, por un lado, pero también capacidad de crear foros para facilitar discusiones, reflexiones en cuanto al agua y cooperación y seguridad y la paz. Entonces, espero que vamos a poder en estos próximos días y semanas tener esta relación en forma de un EMU con la OEA y el Ginebra Hub y que, sí, su institución puede ser un brazo o un nudo de este observatorio mundial. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, señor Monsier, por su presentación. Ha sido muy informativa su presentación y sobre todo ese esfuerzo que se viene realizando demuestra que es posible construir la paz precisamente teniendo como desafío el tema del agua. Seguidamente, me complace presentar la tercera invitada de esta mañana que es la señora Francesca Bernardini, secretaria del Convenio sobre la Protección y Uso de los Cursos de Agua Transfronterizos y los Lagos Internacionales y cosecretaria del Protocolo sobre Agua y Salud. Señora Bernardini, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y buenos días, embajadoras y embajadores, delegados y delegadas. Al principio, me gustaría agradecer por la invitación para abordar este evento importante y presentar el Convenio del Agua, su trabajo y su relevancia para la región. Y no tengan miedo, tengo muchas likes, pero no atreveré de hablar en español durante toda mi intervención. Sería demasiado doloroso para ustedes y también para mí. Así que, me disculpo de antemano por mi mal español y mi mal inglés, para ser honesta. ¿Cómo sé que nuestros teléfonos móviles tienen un poder irresistible sobre nosotros y que nos controlan totalmente y podrían captar su atención en los próximos 15 minutos contra su propia voluntad? Permítame comenzar para las conclusiones de mi intervención. En primer lugar, quiero subrayar que el Convenio sobre el Agua promueve las relaciones de buena vecindad, la integración regional y la paz a través de actividades que se desarrollan a diferentes niveles, niveles técnicos, legales, financieros y políticos y a través de un enfoque diplomático amplio. En segundo lugar, la implementación del Convenio fomenta el desarrollo sostenible y con sus actividades apoya la implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible de la OEA. En tercer lugar, el trabajo en el marco del Convenio fortalece las capacidades para gestionar aguas trasfrontalizas, incluida la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos. Y finalmente, hay muchas oportunidades vinculadas al Convenio para la región que aún no se han explorado y aprovechado. Y desde la perspectiva de la Secretaría del Convenio, la OEA puede desempeñar un papel importante en la región para ayudar a los países a explorar los beneficios de una adhesión al Convenio, utilizar su herramienta y aprovechar y contribuir al intercambio de experiencias. Es fácil intervenir después del profesor Turk, quien ya ha establecido el ritmo muy claramente en relación al riesgo relacionado con el agua. Y esto muestra el reporte del Fondo Económico del Fondo que tiene un riesgo en el riesgo en término de impacto y la probabilidad. Y esto, es no el primer año que esto está ocurriendo. Otros potencial riesgos basados con el hecho de que hay obviamente una perspectiva de la evolución de la construcción de la construcción de la transformación para el impacto de la climatía de la renta. Y más de estos planes o de los que los proyectos o de los que han realizado en base en la que hay un a rather limited framework for transboundary cooperation which is not suited to address the potential tension derived from hydropower development. You're certainly very well aware of the perspective of the impact of climate change in the region which forecast a higher risk of floods in the southern part of the region and on the contrary growing scarcity in Central America. And as already mentioned by Professor Turk and you're all very well aware when we talk about water in the region it's mostly transboundary water. All countries but the islands share transboundary water and the majority of the flow is in transboundary basic. So to address water issue transboundary water cooperation is certainly key. Unfortunately, transboundary cooperation in the region is very uneven. There are in the south of the region there are a number of very old and well-performing framework for cooperation but for the rest, the framework for transboundary cooperation is really at its infancy. This map shows the result for the region of SDG indicator 652 which measures transboundary water cooperation and as you can see there are in general big gaps and certainly gaps are even stronger for what concerns aquifer cooperation over transboundary aquifer. These are the challenges and the need to cooperate have been the driver of the development of the water convention, the convention on the protection and use of transboundary water courses and international lake in the early 90s. The objective of the convention are to prevent control and reduce transboundary impact to ensure equitable and reasonable use of transboundary resources and to foster cooperation through agreement and institution which ensure the long-term sustainability of cooperation, predictability and therefore also development in the basin. And when I talk about the convention, I talk about the legal text which I just mentioned the main principle but also the institutional framework which supports implementation of the convention, a very developed institutional framework both political and technical and also the many activity which are implemented in the framework of the convention program of work which support country implementation of the convention. The convention was negotiated in the 19th in the pan-European region and that was a very special time with very high risk of conflict. It was just a breakup of the Soviet unit which was draw new border in the region and therefore the challenge to manage the water which were previously national in a transboundary manner. And that was the trigger, this conflict was the trigger, this potential risk was the trigger of the development of a legally binding instrument which would address the risk. And since the 90s when the convention was adopted, almost all countries in the region are now part of the convention. It's very important to notice that it's both upstream and downstream countries. It's not a convention that benefits a position in the basin. It defends interests of all country. And it's also a convention which has been implemented in very different settings. Water rich area, water scarce area, region of conflict, Central Asia or the Balkans after the war of Yugoslavia. And based on such results and such impact and also recognizing the need of having a strong framework for transboundary cooperation recognized at the global level, this drove the amendment of the convention to become a global instrument. And this is since 2016, all countries of the UN can accede to the convention. And last year we've seen the first two non-European countries accede to it, Chad and Senegal. But what this is, there's a whole dynamic which has been triggered by the globalization of the convention. And around 20 countries at the moment are working towards accession of the convention. Unfortunately, as you can see in the map, as you can see in the map, Africa is very advanced in terms of looking into accession to the convention. And sometimes, when we think of Africa, we don't realize how much advanced the region is in terms of cooperation. Because of historical reason, it's certainly, the region is very advanced in terms of having agreement, developing regional framework and having strong institutions which sometimes are even stronger than the national institution themselves. While in Latin America this movement is a bit at its infancy, there have been few countries which have been actively looking into what are the benefits and the potential of accession. And I very much hope that this meeting today will help also grow the awareness about the convention and what are the potential interests of a Latin America country to work towards acceding to the convention but more importantly using the convention to strengthen transboundary cooperation in the region. So what does the convention do? I think Mr. Turk, I don't have to add to what Mr. Turk already mentioned, the importance of the legal framework to prevent conflict and to build peace. And that's also something that has been directly witnessed in our region. As I mentioned before, the Sava agreement was the first one which has been negotiated after the country during the war of Yugoslavia. But also in region where there are strong water conflict, the convention is able to support dialogue and cooperation like in Central Asia. The convention generates the implementation of the convention. It's not a legal test, obviously. The implementation of the convention, so the development of agreement and institution that help the sustainable management of water generates benefits which are economic, social, environmental, but also of regional integration and of geopolitical nature. If you think a lot of the GDP in the country, in the world, is based in transboundary basing and obviously having the predictability of the use of the water helps this economic development. We have also seen that the corporations help strengthening environmental conditions. Obviously, water health dimension and also improved quality of the water improves the health and well-being of society. But there's also benefits which are linked to improved trade, improved regional integration, which are certainly very strong and are seen in an area where there is agreement and there's a strong cooperation. Another, we also heard very clearly the fact that climate change challenges us to do something and adapt to its impact. And obviously, in transboundary basing, there is a very big risk that unilateral decision taken by a country might have a negative impact on their neighbor. So there is a very strong role to be played by transboundary cooperation and that the convention has been playing to avoid this negative unilateral impact, but on the contrary, not only avoid the negative, potential negative aspect, but also generate benefits of linked to the fact that when adapting at the basing level, you can implement measures where they're most effective and therefore less costly. You can share information that helps you take better decisions. So there is not only the reducing the risk, but also to make it to be more effective. And the convention has been working on this since more than a decade now. Another issue which was very strongly underlined is water security, food security, energy security, linkages, and also ecosystem preservation. And obviously, any decision on the use of resources, might it be water or others, has trade-off with others, with the other sector. and in transboundary basing, those trade-offs can be national but also can be transboundary. And the convention has been very much fostering an approach that reduces a trade-off and allow to identify synergies. And finally, what I also mentioned before, the importance of this institution that are a factor of stability and regional integration. And they help very much country, which might be at a different level of knowledge and understanding and development to discuss and cooperate at the same level. So they level the playing field. All this benefit that all this impact that the convention has is mostly through a program of activities which look, and this slide shows the current program of activity, looks at different aspects of transboundary cooperation from the awareness and the capacity at the national level to understand and implement the convention and to develop agreement to all the other technical aspects which are needed. So monitor information based for sound decision, an intersectoral and integrated management of water resources, climate change adaptation, and another aspect which was also very much mentioned, the importance of financing cooperation in transboundary basing. And finally, a system of continuous monitoring and reporting which helps judging whether activity are actually having the impact they are supposed to have. And I also would like to underline the very clear synergy and correspondence with the PIDs so that there's really a very big potential for joining forces to achieve the objective of the PIDs using the tool and activity of the convention. As I mentioned, the convention has now a global focus and we are having activity in almost all continent and this map also shows the potential for more active participation of the region in the convention activity. So maybe a quick summary of what do the country take out of the possible accession to the convention. So obviously there is having a very strong legal framework as a basis for cooperation but also at the national level to strengthen water governance. Then the opportunity to strengthen capacity to cooperate on transboundary water and taking advantage of the convention platform to discuss with other countries and deal with common problems. So something that I really see daily in my life any basing is special. Any particular relation between riparian country is very much defined by its political history by the economic situation. At the same time it's so helpful to see that similar problem are dealt in other basing and can be of inspiration to go beyond. So your countries are somehow not left alone in their basing to go in circle about their challenge but can see how these challenges are dealt in other parts. And this I see it everywhere. It's an eye-opener for countries to see how much solutions are after all available that can be drawn upon. and then that's also through this community of parties and that's also the dimension of having access to financial support and obviously as a party also help shaping the convention and therefore take decision in this framework. So, where do you find America Latina and the Caribbean in front of the convention? This map shows that there are many positive aspects in the sense that almost all the countries of the region that share aquas transatlantical have participated in at least some of the activities of the convention in particular in several regional activities that we organized in the region. Some countries have participated with regularity which also means that they can really take advantage of the strengthening of the capacities and there are others who only participate occasionally. Beyond the participation few countries have been in a national analysis on the opportunities and benefits and risks related to the adhesion to the convention and I would like to subray that there are some resources available to support such efforts. Sobre la base de un interés claro y una solicitud oficial la Secretaría puede apoyar un proceso nacional de adhesión. Por ejemplo hemos ya apoyado una reunión nacional en Colombia y el primer simposio regional sobre aguas transfronterizas en Lima, Perú. También existe la posibilidad si se acuerda en todos los países ribereños de recibir apoyo del convenio para un proceso de cooperación transfronteriza como hemos hecho en cooperación con la OEA para el primer encuentro binacional entre Perú y Colombia. Y quisiera subrayar que en todas esas actividades la Secretaría del convenio nunca trabaja sola y siempre cooperamos muy estrechamente con socios locales y regionales y la OEA es por supuesto un socio clave en la región en el que confiamos totalmente dada la amplia experiencia en el tema y los 50 años de trabajo y logro. Entonces los invitamos a que sigan involucrándose en las actividades del convenio y esperamos que la cooperación con la OEA siga desarrollándose. Muchas gracias por su atención y me quedo disponible para preguntas y para encontrarles en marcas de esta reunión. Gracias. Muchas gracias a la señora Bernardini por tan completa presentación y por compartir las ideas que nos son de gran beneficio y son útiles sobre todo el contexto mundial que nos describió en el cual tiene lugar la cooperación en materia de cursos de agua transfronterizos. Me honra ofrecer ahora la palabra a nuestro último orador invitado el señor Marcos Regi da Silva director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global IAE. Doctor, da Silva tiene usted la palabra. Thank you very much. It's an honor for me to be here. The Interamerican Institute for Global Change Research. Ambassadors, representatives, honored guests. I'll be speaking today as an international civil servant working for a very unique organization that sits at the intersection of science to policy. And I'll try to illustrate the mechanisms used by this organization, by the parties, the governments in this organization, to transform the results of the science that it supports into information that can be used for more effective policies. It's a very interesting process, particularly as the multilateral system, as you know, is being questioned in many areas of the world. It's under tremendous stress. But rather than see this as criticisms and become defensive, I think we can look at this as an opportunity to reflect on these processes and how improvement can perhaps alleviate some of this criticism. I'll have a few slides about the IEI. It's been called the best-kept secret in the Americas. It's not very well known. It's very well known in the scientific community, but not so much in the international organizational community. It's 19 parties. All our parties are members of the OES. We have quite a bit of similarities, complementarity, and opportunities. Quite a bit of discussion has been going on with Suriname and Honduras trying to entice them to join the organization. Suriname is almost a Caribbean country, part of the Guyanas, part of the Amazonian ecosystem, and Honduras, of course, a very important country within the Central American complex. Just a few slides. The core values, scientific excellence, international cooperation, and perhaps importantly, open exchange of scientific information, which to me is the basis for a holistic, regional approach to science. The vision was that it's envisioned as an intergovernmental instrument, and this is very important. It's not an NGO. The information it provides is not prescriptive. They would be presumptuous of the IEI to tell a party what to do. We work. We are servants to the parties, and parties do, as sovereign nations, do what they will with the information. But it's an understanding that it's necessary to jointly address critical problems affecting our region, and critical they are. Again, it's not prescriptive. The information is objective, disinterested, and agenda-free. We are not an NGO. and parties, as sovereign nations, do as they wish with the information. I think this is very important to understand as we discuss the transition of science into the policy arena. And some of the objectives, very quickly, promote regional cooperation for interdisciplinary research on regional relevance and pursue, on a regional scale, research that cannot be done by any one party. Transboundary problems. I'll go through this one quickly. Now, speaking of science to policy, how is this done? Well, priorities are defined at a national and regional levels. And this regional level is very important when we look at the traditional model of policymaking. Countries identify a problem, transboundary water pollution, transboundary water usage, a huge problem. And scientific bodies are established. And they study, they create working groups, they establish, and they make recommendations that go to something usually called the conference of the parties to be converted into policy. Basically, that's the traditional model. There's variations to it. There's the UN system. There's independent systems. But it works. It works. It creaks. There's problems with it. But it works effectively well. However, the situation at the moment is not easy because this system, this system of policymaking is incredibly fragmented. At the moment, there's over 900 multilateral and over 1,500 bilateral treaties and other international agreements dealing with environmental issues only. And this is a study by the United Nations. And what's the effect? Contradictory decision-making. Different ministries are responsible for different treaties. The reporting burden on countries is immense. And the environment is the only, we can say, domain without its specialized agencies. There's UNEP, but UNEP is a program. There's FAO, but FAO deals of agriculture. There's UNDP, but it's more towards development. But each has a very important role in environmental issues. There's many mechanisms to create synergies. The environment management group of the IEO, the joint liaison group of biodiversity conventions. But again, the synergy process is complex. I'll give you an example. In my former convention where I was an international civil servant, they could restrict trade in species, in wild species. They could make a recommendation to restrict trade, commercial trade, in the species without any concern to indigenous rights. And yet, indigenous groups have a number of obligations established under a number of treaties. A contradiction. And some unexpected results in the CBD. When the cure kills, CBD limits biodiversity research. And they are criticizing the establishment of the Cartagena Protocol on genetic resources on excess and benefit sharing, an incredibly important treaty for our region giving we are on the most important basis of rich basis on genetic resources. And 71 scientists are signatories from the Americas, criticizing that the restrictions placed by the Cartagena Protocol is placing obstacles on scientific research. However, and I think it's not because I am a son of the Americas, right? I think that in this fragmented governance environment, the Americas has been uniquely effective as a region. As an international civil servant serving governments, I have been able to observe the negotiations process, the conversion of science into policy, how that is done. And I can say that our negotiators, your negotiators, your delegations to the many conventions are some of the best I have ever seen from our region. They are able to go toe-to-toe with some of the most powerful regions in the world. Grulak, in discussions to establish the Cartagena Protocol, again, the Cartagena Protocol, had a role that was uniquely important in its development and in the articles that were established. Our region is unique, right? Very few wars in a region compared to other regions. We share a certain degree of homogeneity on how we view the future, on how we understand our historical context, on how our populations have been established, and what our common problems are. And for this region, it becomes easier to establish, to articulate a common vision for a region on the transition of science to policy. And I think, ambassadors, as decision makers within this context, this becomes very important in discussions in international forum and the power that we can have. Now, using my organization as an example of this context, I believe the establishment of the IEI is reflective of a collaborative mechanism to provide you with the best available information for policymaking. And I think it reflects our cultural context in which we make decisions as a region. I don't know if you had the opportunity to participate in many of the discussions in international environmental fora, be it IPES or IPCC, the Convention on Biological Diversity, any of the UNFCCC, but it's interesting to view the negotiations of GRULAC as a group, as an entity, prior to the negotiations doing plenary or doing each of the separate working groups. It is very effective and very powerful. I've had the opportunity to sit in with the African group, with the Asian group, with the European Union and so on and so on to support those groups in their work and yet I have always admired the work of our region in the way they're able to articulate the priorities of each nation within this regional context. Now, from a regional organization's opportunities, these opportunities and challenges are identified by our countries through establishment of partnerships for science. It's the understanding that no organization can do this alone. and I'm very proud and very pleased to say that today we'll be signing a memorandum of understanding with the OAS precisely with the understanding that perhaps our organizations can begin to work in a way that is mutually beneficial to each one and support each one of the nations around this table a little bit better. It is also making the use of partnerships to establish self-sustaining network of peers. We have one of the best scientific networks in the Americas. And the Americas, unlike many of the other southern regions, is not a not-have region. We have incredible, strong scientific capacity and research capacity. What we don't have, what may be lacking at the moment, is a better coherence with our scientific institutions towards the type of science and information that you require for better decision-making. And also, supporting open science and data. This should never be underestimated. The importance that a region should have in providing our information freely. And I'm very proud that it was just adopted, the regional agreement on access to information and participation and justice in Latin America and the Caribbean which is open for the reclac. And this, again, gives you a taste of what's possible. Now, how do we function into this ecosystem? We function by working with you, with governments, to understand national priorities within a regional context. And when appropriate, frameworks. And these frameworks, of course, are the Sustainable Development Goals, the UN Biodiversity, and its AHE targets, and so on and so on. However, not every country in the America uses these international frameworks, such as the SDGs, to articulate their national priorities. So it's necessary to walk a fine line between those countries that adhere very closely to the SDGs, those that take a step backward and more or less articulate their national priorities under a different framework, and others that are somewhere in between. And it's understanding this that provides the context for science and other related activities, including capacity building at the regional level. Now, the IEI works towards the support of scientific projects called Collaborative Research Networks, now at its third iteration, and planning for the fourth one. And it does this to support a joint, mutually beneficial approach to science, again, for that science to be used for policy making. In other words, our projects are made for policy, are made for you to use for better decisions. It's not prescriptive. And I'll just mention some very few projects that I quickly picked out, 3035 in CRN, towards usable climate science, informing sustainable decisions in the provision of climate services to agriculture. So again, you see the transdisciplinary nature, water, climate, agriculture, sensing America's freshwater ecosystem risk from climate change, innovative science and influential policy dialogues for water security, variability of ocean ecosystems around South America. All of these projects generate information for you to articulate as you wish your priorities within the regional context that is decided around this table in agreements such as the one that was described before me. And Voss's 3070 was declared by the Senate of Argentina desinteres de la Cámara de los Senadores de la Nación de Argentina y al proyecto de investigación científica de vos, et cetera, et cetera, et cetera. So again, a very clear understanding of the role of science towards policy. So the impact of using science for these goals should not be underestimated. And in the Americas, we have established perhaps one of the most successful networks of scientists, researchers, and organizations in the world. And it has also provided a number of capacity-building opportunities, particularly with regard to science and diplomacy. It's an incredibly important area. Now, none of this could have been possible without funding, of course. And we're very grateful for our parties, for the funding it provides for projects and activities. It's party contributions and extra-budgetary contributions. Also, collaborative, multinational approach to identifying and researching an issue anchored to national needs that are articulated regionally. And this is where the complexity of being able to articulate your needs to us as a region and yet be able to meet your national needs for us to establish the types of scientific projects that you require desire for the decisions in a multinational context. Government, parties' involvement in our scientific communities. The IEI believes it's incredibly important that governments participate in the decision-making and in the process of scientific inquiry. And also importantly, transdisciplinary research, which means means the complexity of problems today are such that no one discipline can find the solutions that are needed by governments. And it's by merging, uniting, and creating new ways of thinking of how to undertake research that perhaps solutions may be articulated. As a conclusion, I think the Americas offer unique opportunities for supporting collaborative, multinational, effective, scientific projects. It is not a not-have region. We have incredible scientific capacity. And as a region, it is uniquely effective in the articulation of its needs in the involvement of its scientists and policymakers in international foreign. In summary, the Americas have the will, the expertise, and the willingness to develop and implement cutting-edge transdisciplinary research on global change. And global change can be water security, food security, climate, immigration, forest, sustainability, and so on. Overcome challenge and build opportunities for multinational collaboration. It is easier to establish collaborative projects in the Americas than it is anywhere else. Many of the historical animosities present in other regions are not present here. Strengthen linkages to global frameworks to leverage extramural funding for American regional priorities. And with these words, I hope I gave you a taste of what it's like to sit at the intersection of science to policy. I would like to mention that the I.I. is also very grateful to Uruguay that hosts our directorate and for the support it gave, and also to the Organization of American States, which is the depository to our treaty. And I'll be here for most of the day to answer any of the questions, and again, I thank you for this opportunity. Thank you. Thank you. Queremos agradecer al doctor Da Silva por su rica e ilustrativa presentación, fundamentalmente sobre el papel de la ciencia en todo este esfuerzo relacionado con el tema del agua, sobre todo de cara al papel de la ciencia en el proceso de desarrollo sostenible de nuestros países. ofrezco ahora nuevamente la palabra al distinguido embajador Calle, presidente del Consejo Permanente, para que dirija las contribuciones de los Estados miembros de la organización. Tiene usted la palabra, presidente. Muchas gracias, embajador Alvarado. Hemos escuchado unas exposiciones a cargo de panelistas muy ilustres que nos invitan a la reflexión y a aquilatar los retos futuros que tenemos. Por lo tanto, ahora nos corresponde a los países compartir las perspectivas y recomendaciones que tenemos para que la Secretaría pueda desempeñar su rol en esta nuestra organización. ofrezco las palabras a las delegaciones. México tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Antes que nada, permítame dar la bienvenida más calurosa a la iniciativa de convocar esta sesión conjunta sobre un tema de la importancia como es el agua en un momento además en una fecha en la que conmemoramos el líquido precioso. Quisiera además agradecer las presentaciones de los distintos panelistas. Presentaciones, por cierto, de diferente contenido, importantes todas ellas con importantes aportaciones que resultan de enorme utilidad para la discusión de hoy. Deseamos también agradecer los esfuerzos que desde la Secretaría lleva a cabo la OEA para construir una nueva agenda multilateral en la región que haga la conexión entre el mejor conocimiento científico y el diseño de políticas que respondan a los desafíos emergentes que enfrentamos. México entiende que el trabajo de la OEA en materia de gestión del riesgo de desastres en el marco del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible debe contribuir a apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos para alcanzar el Objetivo 11 de los ODS que como sabemos es el de Ciudades y Comunidades Sostenibles así como en la pertinencia de adoptar un enfoque sobre la importancia de la resiliencia y la construcción de capacidades tomando como referencia el marco de acción de Sendai. México co-preside el panel de alto nivel del agua auspiciado por Naciones Unidas. El plan de acción de este panel incluye 14 iniciativas temáticas cuyas recomendaciones deben traducirse en políticas públicas a nivel local en temas como cooperación internacional, gobernanza doméstica, gestión urbana, gobernanza transfronteriza, valoración del agua, infraestructuras e inversiones, innovación, uso eficiente, datos del agua, acceso universal a agua potable y saneamiento y asociaciones para la cooperación. Entre las acciones más relevantes llevadas a cabo está la instauración de la década del agua 2018-2028 con diversas actividades entre las que destaca la conferencia internacional de alto nivel de DUSAN-B organizada bienualmente por el Comité Directivo Internacional en el cual México tiene el honor de ocupar un asiento. A nivel nacional, a nivel doméstico y como parte de los esfuerzos por alcanzar la meta prevista en el ODS número 8 que es el de garantizar disponibilidad de agua, la Comisión Nacional del Agua de México realizó un ardua labor para determinar la línea base de las 11 metas de los ODS contando con el apoyo de la OPS UNICEF y la FAO. Se estima que para finales de este año se contará con todas las líneas base faltantes para la determinación de metas para este objetivo. Asimismo, México desarrolla un programa de reservas de potenciales de agua para el medio ambiente como un instrumento de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas. Como sabemos, las finalidades de las reservas de aguas para el medio ambiente es lograr la conservación del medio ambiente y los ecosistemas de una cuenca dando sustento a todas las actividades que en ellas se desarrollen fortaleciendo la gestión integrada de los recursos hídricos. El programa al que hago mención busca, entre otros objetivos, establecer un sistema nacional de reservas de agua para el medio ambiente, busca convertirse en un instrumento garante de la funcionalidad del ciclo hidrológico y sus servicios ambientales y fortalecer la aplicación de la norma mexicana de caudal ecológico en el país. Algunos de los beneficios de estas reservas de agua son conservar los humedales y las actividades presentes en ellas, mejores condiciones de resiliencia frente al cambio climático, creación de capacidades y sobre todo una cultura de respeto al agua. En este contexto, CONAGUA trabaja para contribuir a la implementación del programa y fortalecer su contribución como estrategia de adaptación basada en ecosistemas, reduciendo la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas a las variaciones en la disponibilidad de aguas exacerbadas por su variabilidad y el cambio climático. Esto, consideramos, sólo se logrará a través de un manejo sostenible de las cuencas ideológicas y de la conservación de los ecosistemas más importantes. Cabe destacar que este programa cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo a través de dos donaciones, una primera por 600 mil dólares y una segunda por medio millón de dólares. Con esto, creo que he logrado ilustrar la contribución a nivel doméstico que México está haciendo como parte de sus responsabilidades, así como el compromiso de seguir trabajando a nivel multilateral de Asia Regional y Global en materia de conservación de agua, protección del medio ambiente, reducción de riesgos, de desastres de riesgos y resiliencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Tiene la palabra el señor embajador Rosa de Honduras. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra delegación también agradece a los expositores, al distinguido expresidente de Lovenia y actual presidente del panel mundial de alto nivel sobre el agua y la paz, señor Danilo Turk, la señora Francesca Bernardini, el señor François Moinger y Marco Regis da Silva, quienes de manera informada, acertada y concreta, nos traen a consideración un tema tan cercano a todos y cuyo abordaje cada día requiere de una mayor especialización para enfrentar con determinación los desafíos hídricos de nuestro hemisferio. El tema escogido para la celebración del Día Mundial del Agua de este año abro comillas no dejar a nadie atrás, tiene una connotación especial para la mayoría de nuestros países ubicados en una región altamente vulnerable a las condiciones de un clima cambiante, el cual, en nuestro caso, es el principal determinante de la oferta y disponibilidad del agua, tal como lo cita fundamentado en Ciencia Sólida el informe del panel de expertos de Naciones Unidas citado en el reporte al proceso regional de las Américas al Foro Mundial del Agua Brasilia 2018, en el que se indica que la tendencia de una disminución de las precipitaciones se observa en importantes zonas y que en la actualidad ya se presenta una situación de aridez o semi-aridez, como es el caso del Corredor Seco Centroamericano a lo largo de la costa pacífica del Istmo. Honduras viene realizando significativos esfuerzos para enfrentar los impactos que año a año ocurren en relación con la escasez y excesos derivados del cambio climático. Debemos dirigir con apoyo de la ciencia y la información la que nuestras intervenciones, como la que nos dan estas intervenciones, para reconocer que la dimensión de los desafíos que enfrentamos requiere del concurso de los países de la región y el hemisferio, hasta lograr respuestas multinacionales que nos permitan conservar y optimizar los recursos disponibles y derivar oportunidades que las mismas amenazas nos pueden plantear. Destacamos que con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Integral y el Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA, hemos venido implementando durante los últimos cinco años un acuerdo de cooperación técnica bajo una agenda de consenso para estimular las oportunidades de la región Trifinio que componemos Honduras, El Salvador y Guatemala. Y en este contexto, hemos presentado al Fondo Mundial del Ambiente una solicitud de cooperación financiera para desarrollar acciones concretas que sobre la base de la ciencia sólida oriente una agenda de inversiones financieras estratégicas que puedan hacer resiliente a los extremos hídricos el corredor seco del Trifinio. La región del Trifinio, Honduras, Guatemala, El Salvador, es considerada estratégica por la riqueza de los recursos naturales que existen y que son compartidos por los tres países hermanos. Las riquezas más importantes de la región son la producción de agua y la diversidad biológica de los ecosistemas. Se distingue por ser parte relevante de uno de los sistemas hídricos más importantes de América Central. En el sistema destacan tres cuencas. La cuenca trinacional del río Lempa, la cuenca binacional del río Motagua entre Honduras y Guatemala y la cuenca nacional del río Ulú en Honduras. La cuenca del río Lempa es la mayor de las cuencas hidrográficas comunes de la región, por lo que el manejo coordinado de sus recursos naturales es prioritario para los tres países y su gobierno. Hay una larga tarea por cumplir, pero este esfuerzo contribuirá a la generación e intercambio de información relacionada al recurso hídrico en Centroamérica y cooperación en apoyo a los esfuerzos para alcanzar la seguridad hídrica y el desarrollo económico integrado de la región. Gracias, presidente. Muchas gracias, embajador Rosa. Tiene la palabra la delegación de Brasil. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría inicialmente agradecer a la presidencia del SID y del Consejo Permanente por la convocación de esta sessión conjunta en el marco de la comemoración del Día Mundial de la Água. Agradecemos igualmente por las presentaciones realizadas por los especialistas convidados. Quería aproveitar también esta oportunidad para destacar la importante contribución de la OEA en el tratamiento del tema de la gestión integrada de los recursos hídricos. Como destaca la publicación reciente del Departamento de Desenvolvimiento Sustentable, más de 160 iniciativas de cooperación e intercambio de experiencias fueron desarrolladas por la organización. La actividad de la OEA ha facilitado el diálogo político regional, permitiendo acordos que favorecen la protección, la conservación y el uso sustentable de la agua en las Américas. En el plan global, favorecemos el fortalecimiento de los mecanismos de troca de informaciones y coordenación ya existentes, con base en el entendimiento de que las estructuras actuales, con destaque para la UN Water, tienen potencial para aprofundar el diálogo institucional en temas hídricos. Temos manifestado, en diversos momentos, nuestras reservas en relación a las conclusiones del relatario final del panel global de alto nivel sobre agua y paz, pues no acreditamos ser adecuada abordaje que promove la securitización de la cuestión de agua. Consideramos que no se debe singularizar indevidamente temas ambientales en el marco de las discussiones sobre paz y seguridad. Y debe se evitar establecer vínculos directos entre el declínio de disponibilidad de recursos naturales y conflitos sin la devida consideración de la complejidad del assunto y de las especificidades políticas y económicas regionales. Acreditamos que las Américas, en particular, tienen especificidades que desaconsellirían la transposición pura y simple para un foro como la OEA de abordaje que privilegie la dimensión de la seguridad sobre la cooperación para el desarrollo de la tradicional perspectiva adotada por la organización. Sr. Presidente, o contexto dos recursos hídricos no Brasil apresenta uma realidade complexa e desafiadora. Embora seja detentor de aproximadamente 12% da água doce disponível no planeta, esses recursos hídricos estão divididos de maneira desigual ao longo do território brasileiro, o que requer gestão eficiente para garantir água para todos os usos, desde o saneamento até o uso industrial, agropecuario, para a produção energética e para o lazer. Diante dessas necessidades, o sistema de gestão de recursos hídricos no Brasil apresenta três características essenciais. Ele é coordenado, descentralizado e participativo. As principais instâncias de conexão entre a ciência e a política no sistema de gestão de recursos hídricos no Brasil são os comitês de bacias hidrográficas e os conselhos nacionais e estaduais de recursos hídricos e de meio ambiente, compostos por representantes governamentais da sociedade civil e do setor produtivo. O papel da Comissão Brasileira para o Programa Hidrológico Internacional da Unesco também é notável, tendo em vista o foco do programa na pesquisa sobre a água, gestão de recursos hídricos, educação e construção de capacidades. Há que se ressaltar também a importância do Fórum Mundial da Água, cuja oitava edição aconteceu exatamente um ano em Brasília, a primeira vez em que um evento foi realizado no Hemisfério Sul. Sob o slogan Compartilhando Água, a edição do Brasil no Brasil reuniu chefes de Estado e de governo e mais de 10 mil parlamentares de 172 países, além de prefeitos, governadores, membros do Judiciário, representantes de organizações internacionais da sociedade civil, acadêmicos e empresários. Com sua natureza multidisciplinar, grande diversidade de atores e caráter inclusivo, o Fórum contribuiu para aumentar a visibilidade da questão hídrica, fazendo avançar a agenda da sustentabilidade. Assim como outros países em nossa região, o Brasil tem enfrentado crises relacionadas a eventos extremos, como secas e cheias. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem acompanhado de perto as condições desses cenários de crise, definidos de maneira conjunta marcos regulatórios para amenizar as consequências de crises e aumentar a resiliência. Nesse âmbito, destacam-se as campanhas de monitoramento de controle das vazões e níveis de reservatórios, estudos técnicos para embasar a melhoria das redes de distribuição e dos sistemas produtores de água nos centros urbanos, dentre outras iniciativas. O que se refere ao tema de recursos hídricos fronteiriços e transfronteiriços, favorecemos seu tratamento nos planos bilateral e regional, sempre com respeito às especificidades subregionais e regionais e à preservação da soberania sobre os recursos naturais. Nosso relacionamento com os países vizinhos nessa matéria é caracterizado pela cooperação pacífica e beneficia-se do marco de tratados como o da Bacia do Prata e o da cooperação amazônica. Senhor presidente, avançar na questão de recursos hídricos no Brasil e no resto do mundo é tarefa árdua. Nesse contexto, a cooperação internacional e o intercâmbio de boas práticas são importantes instrumentos para aumentar a resiliência de nossas instituições e modelos de gestão, fortalecendo a segurança hídrica e garantindo que os objetivos assumidos como os objetivos de desenvolvimento sustentável sejam cumpridos e que o acesso à água seja garantido e assegurado para a geração presente e as futuras. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado por sua intervenção a Brasil. Ofereço a palavra à representação de Paraguai. Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. A delegação de Paraguai agradece a convocatória para abordar este diálogo sobre o fortalecimento do nexo entre a ciência e as políticas para uma cooperação eficaz na gestão integrada dos recursos hídricos e destaca as valiosas presentações realizadas por os expositores. O país junto com a Argentina, Bolivia, Brasil e Uruguai integra a Cuenca do Plata que é uma das mais importantes do mundo tanto por sua extensão como por suas características socioeconômicas. É um área de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados habitada atualmente por mais de 110 milhões de pessoas. No obstante, sua riqueza é uma das das cuencas mais afetadas no social e econômico por as cíclicas inundações e os persistentes períodos de sequia que plantea uma série de desafios para diminuir a vulnerabilidade aos desastres naturais e atender a gestão ambiental e as necessidades da população em condições de pobreza. Neste escenário, o desenvolvimento econômico e social requerido dentro do marco de integração regional que o contiene plantea a necessidade de um grande esforço na valoração, consciência e educação respeito à natureza. Em 2001, os governos dos cinco países decidiram incorporar ao Comitê Intergubernamental Coordinador dos Países da Cuenca do Plata capacidades técnicas para atender os desafios demandados e concertar uma guia para a gestão onde os recursos hídricos jogam um papel clave, incluindo as relações entre as águas superficiales e subterrâneas e seus vínculos com o uso do suelo e do clima. Senhor presidente, a Cuenca não conhece fronteras convencionales. Esta nos impõe um enfoque integrado, uma visão comum que identifique e priorize os problemas comuns e suas principais causas, de maneira a enfrentá-los em forma conjunta e coordenada. Em esse sentido, o apoio da OEA foi fundamental para identificar fontes de financiamento para levar a cabo o Programa Marco para a gestão sostenível dos recursos hídricos da Cuenca em relação com os efectos da variabilidade e o cambio climático. O programa foi concebido como um processo de gestão a longo prazo a ser executado de forma coordenada por os cinco países, concluindo sua fase inicial em 2016. A OEA nos colabora, además, com a ejecução do projeto de meio termino, que permitirá criar condiciones para acceder a uma cooperação maior requerida para a implementação do Programa Marco que asciende a 40 milhões de dólares. Agradecemos o compromisso e o esforço e reconocemos a cooperação e aporte da OEA para diseñar e executar o Programa Marco, o diagnóstico realizado que logrou caracterizar de forma precisa e detallada a la Cuenca representou uma experiência pionera onde mais de 150 instituições e 1.500 especialistas da região lograron articular os interesses e voluntades de cada país em busca de um objetivo comum orientado a a gestão integrada dos recursos hídricos. Esperamos que a experiência de gestão e as herramientas técnicas desenvolvidas fortaleçam a voluntade de cooperação e integração regional, buscando avançar hacia o objetivo de lograr o desenvolvimento sostenível e o bem-estar dos habitantes dos países que integramos la Cuenca. Muchas gracias. Muchas gracias. A delegación de Paraguay tiene la palabra la delegación de El Salvador. Gracias, señor presidente. Agradecemos a la presidencia del Consejo Permanente y del CIDE por la convocatoria de esta sesión de esta sesión conjunta. Damos la bienvenida a los distinguidos panelistas que nos acompañan y agradecemos sus importantes e ilustrativas presentaciones. A pesar de que El Salvador está constituido por un territorio pequeño, es hidrológicamente muy diverso y con enormes desafíos. Por ello, la gestión de los recursos hídricos ha sido asumida como un área estratégica para el desarrollo del país. El logro de la seguridad hídrica implica la provisión de agua potable de calidad y para el uso doméstico, agua para el mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad, agua para la agricultura y seguridad alimentaria, para generar energía, para la industria, agroindustria y agua para la recreación. Implica, además, la reducción de riesgos a desastres por sequías, inundaciones y deslaves ahora agravados por los cambios del uso del suelo y las alteraciones de causas y por los efectos del cambio climático. El agua no respeta fronteras entre países, lo que conlleva también a la necesidad de esquemas de gestión transfronteriza. La amenaza climática creciente que enfrenta El Salvador, producto del cambio climático global, es el hecho ambiental de mayor reconocimiento nacional que afecta directamente en la disponibilidad del agua. El agua es un elemento esencial de desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El reto está en lograr el equilibrio y realizar cambios y avances para el cumplimiento del objetivo 6 de desarrollo sostenible, en particular la meta de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos de aquí a 2030. El Salvador ha promovido acciones para atender esta realidad a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, contamos con el Plan Nacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico con énfasis en zonas prioritarias, instrumento que plantea medidas técnicas y socialmente viables para cada una de las regiones hidrográficas del país. Fue elaborado a través de un análisis técnico-científico de series de datos e información interdisciplinaria relacionada con el comportamiento histórico de los movimientos hídricos, análisis de proyecciones de los sectores usuarios del agua y del uso de herramientas tecnológicas de reconocimiento internacional, ubicándonos entre los países de América Latina que cuentan con información especializada y con rigor científico en la materia. En la OEA contamos con el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible como instrumento valioso para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en la gestión integrada de los recursos hídricos a través de sus órganos competentes en la materia, pero para que cumpla con sus objetivos requiere también del financiamiento necesario, por lo cual instamos a ser congruentes con las prioridades establecidas y la urgencia que esta temática nos plantea. Asimismo, quisiéramos reiterar los mandatos sobre los temas agua y desarrollo y gestión integrada de los recursos hídricos emanados de la 47 Asamblea General celebrada en Cancún, México. Dichos temas fueron incluidos en la agenda de la Asamblea a iniciativa de El Salvador y Colombia respectivamente y creemos importante dar seguimiento a los compromisos adoptados. A nivel internacional, El Salvador impulsó recientemente en el marco de Naciones Unidas con el copatrocinio de 69 países la resolución sobre la década de las Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas 2021-2030. Fue adoptada por consenso en la 69 Asamblea General de Naciones Unidas y señala que las prioridades ecológicas, económicas, sociales y de desarrollo pueden encontrar una convergencia, un balance y una complementariedad, traduciéndose en un instrumento costo efectivo para alcanzar las metas y objetivos establecidos por los diferentes acuerdos multilaterales de medioambiente con abordaje sinérgico de las agendas de cambio climático, biodiversidad, recursos hídricos, lucha contra la degradación de la tierra y reducción de riesgos y a su vez alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El establecimiento de la década busca establecer un marco de acción para impulsar y dinamizar los acuerdos y compromisos ya existentes buscando su coordinación y sinergia sin implicaciones presupuestarias y respetando los mandatos existentes de las agencias de Naciones Unidas. Esto va muy en línea con lo expresado por el señor Reyes de Silva en torno a la gobernanza fragmentada del tema que aún prevalece. En ese sentido, consideramos importante que se aplique el mismo enfoque en la OEA, armonizando el trabajo de todos los instrumentos disponibles para evitar duplicaciones, maximizar recursos y lo más importante, apoyar a los estados para el logro de los objetivos globales de desarrollo sostenible. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, delegación de El Salvador. Tiene la palabra la delegación de Sankits and Nevis. Thank you, Mr. Chair. The delegation of Sankits and Nevis is thankful to the presenters for illustrating the linkages between water science and policy and food security and for outlining the realities of water security globally and in the Americas. This year's theme, Leaving No One Behind, Water for All, demonstrates that integrated approaches are critical to ensure that all of our people have access to safe and affordable drinking water. The government of Sankits and Nevis views the work of the OS Department of Sustainable Development as invaluable in facilitating dialogue, sharing best practices, building capacity, and providing support to member states in their efforts to achieve SDG 6, guarantee the availability and sustainable management of water and sanitation for all, further achieving SDG 6, which deals with impacts of the attainment of many other SDGs such as poverty alleviation, hunger relief, health, and well-being. Mr. Chair, water is the key to life and is a basic human right that unfortunately not everyone enjoys. This is an anomaly that must receive focused attention. Exchanges such as this one provide opportunities for dialogue to create innovative solutions and concerted actions for all hemisphere to reduce contaminated water and increase access. These solutions, of course, should consider climate change as sea level rise, as sea level, these exchanges such as this one provide opportunities for dialogue to create innovative solutions and concerted actions for all hemisphere to reduce contaminated water and increase access. These solutions, of course, should consider climate change as sea level rises, have the dire consequences of water quality and food security from flooding, saltwater intrusion, and erosion, to name just a few. The outlook is urgent, but not grim, as there continues to be intensified action resulting in many success stories through collaboration and integrated water resource management activities. The UN Water Hub for Cooperation, the Inter-American Institute for Global Change Research, Human Rights to Water and Sanitation, a joint CDIACHR publication, and the advances of the implementation of the Convention on the Protection and Use of Transboundary Water Courses and International Lakes Water Convention. They all combined to provide hope for water for all. My delegation also congratulates CDI of Sustainable Development for the progress it has made in advancing implementation of the PIDs, specifically in integrated water resource management, which is undoubtedly a complex task. Mr. Chair, Senkitsa Nevis is one of the fortunate states where there is universal access to pipe-borne water. 98% of our residents have water service connections to their homes and those who don't have easy access to public standpipes and that are dispersed throughout the various communities. The Water Services Department performs the challenging task of managing the island's freshwater resources and collaborates with the Ministries of Agriculture, Sustainable Development and Health to protect our watersheds, aquifers, and water quality. Our job is becoming more challenging due to climate change and we are therefore required to be more proactive in funding nature-based solutions to mitigate these hazards. Many CARICOM countries suffered an historic drought during 2015 and 2016 and in Senkitsa Nevis, annual rainfall fell to 45 and 55% respectively of the long-term annual average. To address the drought from the Water Services Department promoted rainwater harvesting, collecting water from roofs and invested in well-drilling wells away from there to reduce the chances of saltwater intrusion. The Water Services Department embarked on several strategic initiatives to address the drought and then eventual flooding once rainfall returned during the 28th rainy season. One initiative that was the installation of standby generators at our wells to power pumps in the absence of electricity immediately after the passage of the storm. Given that the Water Services Department is one of the largest uses of energy on the island, our federation remains active in exploring and implementing renewable energy alternatives that will reduce the cost to consumers and reduce all carbon footprint. Thank you very much, Mr. Chair. Muchas gracias, Embajador. Tiene la palabra la representación de Panamá. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, un saludo a los miembros de la mesa principal, a la presidencia del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, al subsecretario, al secretario general adjunto de la organización y particularmente un reconocimiento y agradecimiento a los expositores por sus valiosas presentaciones con alto contenido técnico y provechoso abordaje global. Nuestra delegación ve con beneplácito nuevamente reunirnos en esta sala con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua este viernes 22 de marzo y en esta ocasión con el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, por lo cual agradecemos expresamente a ambas presidencias por esta relevante sesión conjunta. Desde 1993 venimos conmemorando este día como una forma de recordar anualmente la importancia del agua y la necesidad de su gestión sostenible para el mantenimiento de la vida, del bienestar de nuestro planeta y de la paz mundial. A Panamá le parece beneficioso que este año su lema sea no dejar a nadie atrás en reiteración del compromiso que hemos asumido con uno de los principales principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, consideramos que este aniversario en el marco del Decenio Internacional Agua para el Desarrollo Sostenible 2018-2028 es una ocasión favorable para renovar la responsabilidad compartida que implica el logro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus respectivas metas, especialmente las relacionadas con el agua limpia y con el saneamiento. También es una oportunidad para promover y defender el derecho que todas las personas tenemos que contar con acceso al agua potable y al saneamiento, en particular el derecho al agua que tienen los grupos vulnerables. Como todos ustedes saben, Panamá es un pequeño país de cuatro millones de habitantes en las que el acceso al agua es un tema constante de preocupación y de la agenda pública. Lo es también porque el agua es un elemento indispensable para el funcionamiento de una de las más importantes infraestructuras del país y que es conocida internacionalmente, el Canal de Panamá. Por ello es que desde el año 90 el gobierno de la República de Panamá viene trabajando en forma consistente en solventar el suministro de agua potable y servicios de saneamiento a través de importantes inversiones públicas y en consecuencia se han logrado importantes avances en los niveles de cobertura de agua potable y de saneamiento. En el año 2015 enfrentando retos como los descritos se avanzó en el abastecimiento y en cerrar las brechas del acceso mencionado. La República de Panamá estableció como una meta prioritaria dotar al país de agua potable las 24 horas al día y en reemplazar los servicios públicos de letrinas por baños higiénicos en más de 300 mil hogares en todo el país mediante la implementación de programas como el de sanidad básica y otros. Y como nación seguimos avanzando en el compromiso no dejar a nadie atrás con respecto al acceso al agua. De tal forma el reciente plan estratégico nacional con visión de Estado Panamá 2030 reitera como uno de los objetivos estratégicos garantizar la disponibilidad del agua potable y saneamiento básico a toda la población incrementando la cobertura y cerrando progresivamente la brecha a la que hemos hecho alusión. En cuanto al uso de la ciencia en la elaboración de nuestro marco de trabajo sobre el sector hídrico en el 2006 se define el caudal ecológico y se establece el régimen hídrico para los ríos, humedales y zonas costeras del país. Hay que recordar que en Panamá tenemos alrededor de 52 cuencas hidrográficas a las que de las que la población obtiene el líquido vital para su sostenimiento cotidiano y es importante por tanto conservarlas en un estado que permita la utilización de ese recurso tanto para el consumo humano como para las actividades productivas. En ese sentido recientemente los trabajos iniciales de diagnóstico sobre el estado de esos ríos se han actualizado y se ha identificado aquellos que se encuentran en condiciones críticas que requieren inversiones específicas para garantizar su sostenimiento y es así como a través de una agenda ambiental 2014-2029 se incluyó trabajar directamente sobre ellos. En este contexto a partir del 2015 el Ministerio de Ambiente incorporó entre sus metas estratégicas estudios más profundos y la aprobación de 9.9 millones de dólares del Fondo de Adaptación al Cambio Climático para el manejo integrado del recurso hídrico en las cuencas del río Chiriquí Viejo y río Santa María. Mediante este proyecto se promoverá la resiliencia climática y la reducción de la vulnerabilidad a través del enfoque del manejo integrado del agua. En adición el Ministerio de Ambiente con el apoyo de otras instituciones está trabajando en el monitoreo de varios miles de puntos de muestreo de la calidad del agua a nivel nacional y en el mejoramiento y establecimiento de laboratorios locales y regionales de calidad ambiental lo que en un corto periodo de tiempo nos puede permitir obtener datos sobre el Estado cambiante de la calidad del agua de los ríos. Otra experiencia que queremos compartir es el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 Agua para Todos mediante el cual se actualiza y se ordena la gestión integrada de los recursos hídricos que busca fortalecer el entendimiento y el abordaje de los nexos entre agua energía seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático realizándose este plan como una formulación participativa de consulta intensa a escala nacional y como parte de su unidad dinámica se creó el Consejo Nacional del Agua con Agua entidad que actualmente está encargada de orientar coordinar y garantizar el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Quiero señalar que adicionalmente a estas iniciativas existen otras de naturaleza financiera y de inversión en el sector científico particularmente orientado a conocer mejor el estado de nuestras cuencas a través de las herramientas científicas lo cual nos permite subrayar la importancia de políticas públicas basadas en evidencia como la única alternativa de éxito al abordaje del estado del agua en nuestros en nuestros países. Nuestro país para concluir reitera su interés de contribuir en la construcción de una agenda multilateral que nos ayude a la creación de conglomerados de información y conocimiento de mecanismos financieros regionales y que contribuyan a una mejor factibilidad de sus estudios y herramientas tales como lo hemos señalado. Para ello estamos contando con la valiosa experiencia de la OEA que se ha adquirido en los últimos 50 años a través de su Departamento de Desarrollo Sostenible en esta materia cuyo acompañamiento y asesoramiento son importantes para continuar trabajando por una diplomacia en el ámbito de los recursos hídricos en todas las Américas y para promover la paz en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, embajador. Tiene la palabra la representación de Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la realización de esta sesión que permite colocar el tema del acceso al agua con la importancia que se merece. Agradecemos también las presentaciones del día de hoy. El agua es un derecho humano, así lo ha reconocido la Sala Constitucional de Costa Rica en su jurisprudencia. El derecho internacional de los derechos humanos también considera al agua una parte integral del derecho a un nivel de vida adecuado garantizado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El agua es también una necesidad humana básica y por lo tanto debe ser satisfecha, pero el agua es un recurso natural finito, limitado y vulnerable. Las Naciones Unidas estiman que para el año 2050 al menos una de cada cuatro personas vivirá en un país en el que la falta de agua dulce será crónica y recurrente. La escasez creciente del agua se debe a múltiples factores como el aumento de la población mundial y la urbanización, la inadecuada gestión, la contaminación, entre otros. La falta de acceso al agua es la causa de flujos migratorios, de crisis humanitarias y un factor central de tensiones entre comunidades, tanto a nivel interno como a nivel internacional y en particular en las cuencas compartidas por varios países. Es indispensable redoblar nuestros esfuerzos para proteger adecuadamente el agua y sus ecosistemas, establecer estándares internacionales en esta materia para fortalecer la estructura jurídica e institucional para proteger y gestionar adecuadamente el recurso. Pero también requerimos concentrar nuestros esfuerzos en la prevención de los conflictos y las tensiones entre los países y las poblaciones. Como parte del panel global de alto nivel sobre agua y paz, Costa Rica destaca este nexo tan valioso porque nuestra existencia y convivencia social depende de este recurso imprescindible para la construcción de la paz. Señor Presidente, debemos dar un lugar central como pilar de las políticas de desarrollo al tema del agua de conformidad con la Agenda de Desarrollo 2030 y en particular en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 sobre garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos y de todas las metas y objetivos interrelacionados con este ODS. Debemos construir capacidades en nuestros países con el apoyo de la ciencia así como desarrollar mecanismos de gestión financieros y de planificación para proteger las fuentes de agua necesarias que garanticen el acceso futuro al agua de todas las poblaciones ya sean urbanas o rurales y haciendo partícipes a las comunidades locales de la protección del recurso. Costa Rica cuenta con más de 1.400 sistemas de acueductos rurales que abastecen al 25% de la población mediante una gestión comunitaria del agua que tiene por principios orientadores la organización comunal y las responsabilidades comunales. Es un esquema democratizante y participativo de la gestión del recurso hídrico. Vemos con complacencia el avance en la discusión sobre la importancia de los recursos hídricos en el plano multilateral y regional. Estas discusiones contribuyen a identificar desafíos y operativizar oportunidades y soluciones que guiarán nuestros esfuerzos en los próximos años con miras a lograr un verdadero desarrollo sostenible. Debemos fortalecer las políticas públicas con base científica y la infraestructura para asegurar el acceso al recurso y para ello la OEA debe jugar un papel determinante en lograr la cooperación necesaria para alcanzar la protección y gestión adecuada del recurso hídrico con el fin de encontrar soluciones a los problemas que nos afectan y que amenazan nuestra coexistencia y sobrevivencia. Confiamos avanzar en la identificación de mecanismos institucionales para la cooperación científica en temas de agua promover las mejores prácticas en el continente y examinar estrategias para solucionar y prevenir conflictos relacionados con el recurso hídrico. Tenemos una responsabilidad común y urgente que se resume en un solo postulado. Garantizar que la naturaleza sea motor del desarrollo humano y no combustible para los conflictos de ninguna índole. Garantizar que nadie se queda atrás en el acceso al agua es evitar conflictos que ponen en riesgo una cultura de paz en las Américas. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Tiene la palabra la representación del Ecuador. Señor presidente del Consejo Permanente, señor presidente del Consejo Interamericano para el Desarrollo, saludo su iniciativa y les agradezco por la convocatoria a esta sesión conjunta sobre una cuestión fundamental en materia de las muy valiosas exposiciones introductorias que han sido formuladas por los panelistas y que merecen todo nuestro reconocimiento. El agua es un elemento imprescindible para el desarrollo de la vida en el planeta. Se trata de uno de los recursos naturales más preciados para la existencia misma de la humanidad que está siendo profundamente afectado por el cambio climático. Este fenómeno ya perjudica su distribución y su acceso está siendo alterado debido a la escasez en algunas zonas e inundaciones en otras. Por ello, es fundamental que se adopten medidas preventivas para enfrentar los problemas y preservar tan vital recurso. El objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030 debidamente alineado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo consistente en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos confirma la atención prioritaria que la comunidad internacional, mundial y hemisférica debe prestar a las cuestiones relativas del agua y el saneamiento ambiental. Un manejo correcto del recurso ha contribuido para que el Ecuador avance en su desarrollo económico, cultural, social y ambiental. Al mismo tiempo, el gobierno está plenamente consciente de que se ha registrado el concomitante aumento de la demanda a lo que se suma la contaminación, el crecimiento poblacional y los desastres naturales que dificultan el acceso a esta importante fuente de vida en la cantidad y calidad necesarias para la vida sana de todos los ecuatorianos. Precisamente la constitución de mi país fue la primera en reconocer derechos a la naturaleza, garantiza la conservación, la recuperación y el manejo integral de los recursos hídricos y cuencas hidrográficas, así como el ejercicio del derecho humano al agua, para lo cual establece una prelación entre los distintos diferentes destinos de su uso, ubicando en primer lugar el consumo humano seguido del riego para lograr la soberanía alimentaria. El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 determina las estrategias que incentivan la conservación, restauración y mantenimiento del patrimonio natural del Ecuador y reconoce la prioridad y relevancia que tiene la conservación y usos sostenibles de los ecosistemas generadores del agua, como son los boscos altos andinos, los páramos y humedales que proveen del recurso y mantienen el caudal ecológico en los cuerpos hídricos. Por su parte, en el marco de la década mundial del agua, la Secretaría del Agua o Senagua autoridad única del recurso y entidad rectora de la gestión integrada de los recursos hídricos en el país, tiene por misión ejercer la rectoría para garantizar el acceso justo y equitativo del agua en calidad y cantidad a través de políticas, estrategias y planes que permitan una gestión integral e integrada de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas con el involucramiento y fortalecimiento de los actores sociales en todo el territorio nacional. A este fin, Senagua ha establecido indicadores para evaluar el impacto potencial del cambio climático sobre el curso, asegurar la conservación y protección del agua y suelo considerando medidas estructurales y no estructurales, fortalecer la red nacional de estaciones hidrometeorológicas con el funcionamiento hasta el 2025 de 85 estaciones de ese tipo e implementar y fortalecer los sistemas de tratamiento de aguas residuales. varios son los programas y proyectos de conservación del líquido vital que se ejecutan en Ecuador bajo la égida del Ministerio de Ambiente. Entre ellos, se destaca el relativo análisis de la vulnerabilidad de las centrales hidroeléctricas emblemáticas ante los efectos del cambio climático en siete subcuencas hidrográficas del Ecuador que tiene como objetivo minimizar eventuales reducciones de producción hidroeléctrica a partir de la implementación de medidas de adaptación al cambio climático como el manejo integral de esas cuencas. Asimismo, el programa Adaptación al impacto del retroceso acelerado de los glaciares de los Andes tropicales se orienta a contribuir al fortalecimiento de los ecosistemas y las economías locales ante los impactos del cambio climático y del retroceso del glaciar implementando medidas adaptativas piloto que ilustren con los costos y beneficios de la adaptación. A su vez, el proyecto Adaptación al Cambio Climático busca disminuir la vulnerabilidad del país a este fenómeno a través del manejo eficiente de los recursos de hidrocos con la incorporación de criterios y consideraciones de riesgo climático en los planes de desarrollo nacionales y locales la gestión de recursos y la implementación de medidas de adaptación en territorio. Finalmente, a juicio del Ecuador a la hora de abordar la cooperación en los temas relacionados con la gestión de los recursos hídricos, las propuestas innovadoras deben involucrar a todas las partes, gobierno, sector privado, sociedad civil, academia y naturalmente organizaciones internacionales y regionales, incluidas en particular la OEA a través del programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible y también la OTCA, la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, atribuyendo especial importancia a los medios de vida de la población más desfavorecida y vulnerable. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Tiene la palabra la representación de Estados Unidos. Thank you, Mr. Chairman. Good morning and thank you very much to all our guest speakers and many of our colleagues in the room who've really given us a good sense of the challenges that we all face around water. We're here with a different message which is we can do this. We can take on these challenges and I'd like to focus specifically around this challenge of integrated water resources management. Like many of the countries in this room who've already spoken, the United States is a very hydrologically diverse country. There are 21 large river basins and more than 21,000 small watersheds within the 50 United States. The availability of water and the demand for water varies greatly across these basins and these watersheds as do the needs and the interests of the public and how these resources should be managed. Nearly all the United States inhabitants enjoy access to clean, safe drinking water and basic sanitation. Water has been available to support economic growth. Watersheds and water-related ecosystems enjoy greater protection and overall water consumption has remained steady despite continued population and economic growth. So while these challenges, while these are very challenging issues, we should be optimistic that these are challenges that we can overcome. Partly due to these diverse conditions across the United States and partly due to the unique system of governance in the United States, we don't have a single national plan or strategy for integrated water resources management. Instead, we accomplish IWRM through a combination of federal laws, regulations, state statutes, federal and state institutions, and government directives and policies that promote cross-sectoral cooperation around sound water resources management for the benefit of all of our citizens. It's within this context of this federal framework that sets the goals and establishes the rules for water resources management that state governments have the general jurisdiction over the management of waters within their borders. So, for example, state governments are responsible for setting state water quality, environmental protection standards, and developing water allocation regulations. When deemed necessary and appropriate, the national government has engaged in the development of large-scale infrastructure for regional or for national benefit and the implementation of laws for promoting sound water resources management, watershed protection, and water quality. So, integrated water resources management in the United States is not something that a single entity has responsibility for, but is instead a byproduct of a diverse governance structure that encourages transparency, accountability, and public participation in government decision-making at various levels of government from the local, state, regional, and federal levels. And these principles are not specific to water, but instead support ideals that create the conditions for sound water policy that reflects the needs, wants, and desires of the public. At its core, integrated water resources management is about making decisions in the face of complexity. How do we decide what water goes where, for what purpose, when? What we've learned is that these are decisions that must be made deliberately, based on sound science, with the engagement of all stakeholders. Process matters. IWRM is not a thing, but it is a process. It's the process of bringing science, stakeholders, and decision-makers together to get, to optimize, the allocation of water resources across the range of potential uses. So where can the OAS help? The organization can be a venue for our shared sharing, our best practices, and our experiences. As I mentioned, the United States has a number of laws that we've enacted to protect and manage our water resources and to ensure public participation in government decision-making. We'd be happy to share information with you on these. In fact, I've got a handout for folks that are interested. I'm happy to share with many of you in the room. However, it's important to stress that no one size will fit all. But some of these may be helpful as you begin to think through your own challenges and adapt some of these policies and approaches to your own special conditions. This is also true for trans-boundary waters. The United States and Mexico, the United States and Canada, we share very strong relationships on the management of our trans-boundary water issues. The International Boundary and Water Commission is an excellent example of how countries can work together to manage their shared water resources. While the treaty that established this body is more than 100 years old, the arrangements that the United States and Mexico have put in place to operationalize this treaty have adapted as our respective needs have changed and our understanding of the hydrology of the basin has grown. This is not a fixed institution with a fixed treaty but an adaptive organization that has responded to the unique challenges of this region as they've changed over time. Our joint process for making science-based decisions, our focus on optimizing individual and shared benefits is a real example of what cooperation in water can do. And I encourage all of you grappling with transboundary water issues to visit the IBWC as well as our International Joint Commission with Canada as possible examples and to give you a sense of what kinds of institutional arrangements can be put in place to support cooperative management of transboundary waters. We encourage countries to make cooperation on waters an essential part of their national development plans and strategies. While discussions such as these may serve to inform some elements of water resources management in our home countries, it's important to recall that the answers to water's complexities are found primarily back at home. We must do what we can to enable governments to address their own water challenges in their own way based on their own needs in the interests of their own people. If we put the people first, we'll get the water right. Thank you very much. And just to reiterate, all of your embassies, I think, should have received an invitation to an event that we're hosting at the State Department this Thursday on empowering women through water. We encourage all of you to come and participate. If you haven't signed up now, there's still time. So please join us on Thursday in honor of World Water Day. Take care. Gracias a la representación de Estados Unidos. Tiene la palabra la representación del Perú. Gracias, presidente. Quiero agradecer al Consejo y al CIDI por la convocación de esta sesión para tratar el nexo entre ciencia y gestión integrada de recursos hídricos. Asimismo, quiero agradecer al distinguido panel de expertos por sus presentaciones y aproximación a los desafíos que enfrentamos como región y a nivel global. En ese marco, quisiera compartir en forma muy sucinta los cinco ejes de políticas que el Perú viene implementando en su Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. El primer eje de política es la gestión de la cantidad, que busca conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de los recursos hídricos para el país y promueve el uso eficiente de los recursos hídricos de manera que se establezca un equilibrio de balances en oferta y demanda de recursos hídricos armonizados a los múltiples usos del agua. Parte de esa política incluye la elaboración de estudios y programas de investigación orientada a la conservación de los glaciares y la promoción y fomento de la investigación y la aplicación de tecnologías para el uso eficiente del agua con énfasis en los sectores menos eficientes. El segundo eje de política es la gestión de la calidad. En este eje se busca la promoción, la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos en las fuentes naturales y ecosistemas relacionados a los procesos hidrológicos. Incluye la promoción y la implementación de una red nacional de laboratorios acreditados para análisis del agua, el desarrollo de investigación destinada a mejorar la calidad del agua mediante la aplicación de nuevas y o mejores tecnologías. El tercer eje de política es la gestión de la oportunidad que tiene como objetivo atender de manera oportuna la demanda de los recursos hídricos respetando el principio de seguridad jurídica, mejorando su distribución inclusiva, temporal y espacial, promoviendo el acceso universal al agua potable. En ese marco se busca desarrollar investigaciones y estudios técnicos orientados a una mejora continua de la metodología de cálculo de las restribuciones económicas y tarifas de agua o sus modificaciones. El cuarto eje de política es la gestión de la cultura del agua, que tiene como fin la promoción de una cultura del agua para la gestión eficiente y valorización de los recursos hídricos. En ese contexto se busca promover investigaciones sobre gestión del conocimiento y cultura del agua orientada al aprovechamiento de los recursos hídricos, fomentar una alta especialización en gestión, investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas en recursos hídricos, crear e implementar un instituto que desarrolle conocimiento y capacidades científicas y tecnológicas en materia de agua con participación de las universidades, los usuarios y las autoridades en este tema, que apoya las competencias de la Autoridad Nacional del Agua. Por último, señor presidente, tenemos el eje de política de adaptación al cambio climático y eventos extremos. Ante los impactos actuales y futuros del cambio climático en los recursos hídricos, este eje de política busca reducir la vulnerabilidad de la población, actividades económicas y ecosistemas para el enfoque de una gestión integrada de los recursos hídricos y gestión de riesgo de desastres. En este último eje de política se busca fomentar la investigación científica y aplicada, el desarrollo de capacidades y la difusión de conocimientos para la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgo de desastres en la gestión de recursos hídricos. En la búsqueda del conocimiento para hacer frente el cambio climático, se busca recuperar tanto las tecnologías ancestrales como transferir nuevas tecnologías para incrementar la oferta hídrica en la cuenca hidrográfica a diferentes escalas territoriales. En este último aspecto, quiero exaltar que muchas de las tecnologías ancestrales han demostrado una mayor resiliencia frente a las nuevas tecnologías en remotas zonas rurales en los Andes, donde canales ancestrales siguen provisionando de recursos hídricos a las poblaciones en forma más eficiente, a pesar de los efectos que venimos experimentando como resultado del cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Perú. Tiene la palabra la representación del Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, corresponde agradecer a usted y a la presidencia del CIDI el haber convocado a una reunión de estas características, así como a la participación de tan importantes expositores que nos han demostrado y nos han contado un poco el estado del arte en el mundo sobre el tema del agua. Siendo muy breve, en el caso de Uruguay, todos sabemos que para un país cuyo 70% de su PBI proviene de la ganadería y la agricultura, es decir, el agua es un factor trascendental. Es más, es decir, como llegó a decir un presidente de Uruguay, nosotros somos un país de 15 millones de vacas molestadas por 3 millones de habitantes. pero dicho esto, es decir, el agua, es decir, lo tenemos prevista en el acceso al artículo 47 de la Constitución, por el cual establece que el agua es un recurso natural esencial para la vida y el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Después de ello, es decir, la ley 18.610 establece la ley de políticas nacionales sobre aguas y en base a ello, es decir, Uruguay ha venido trabajando muy fuertemente en el tema del agua sin tenerle incluso miedo a la gobernabilidad transfronteriza. Como ya se mencionaba por Paraguay, es decir, tenemos una larga experiencia de manejo de cuencas transfronterizas con los países vecinos, que han pasado por sobre diferentes regímenes políticos en la mutación normal que tienen los países y tanto en la cuenca del plata como, es decir, en el acuífero guaraní, digo, hemos seguido trabajando normalmente. A grado tal de que la señora Catarina Albuquerque, relatora especial para Naciones Unidas, destacó que el gobierno de Uruguay realizó un esfuerzo por incrementar el acceso al agua potable de toda su población, el cual se sitúa en el 98% de cobertura. Es uno de los índices más altos de Latinoamérica y del Caribe. Y también reconoció el avance a nivel de saneamiento con un 98% de la población que accede a una fuente mejorada de saneamiento, de la cual el 60% está cubierta por red de alcantarillado. Pero creo que lo importante de esta reunión no es solamente lo que los países estemos haciendo, digo, porque todos somos países responsables y conocemos la importancia del agua. Creo que aquí, sobre todo para los expositores, debemos tener presente algo que muchas veces olvidamos y es que como lo decía en la reunión pasada del CIDI, el señor William Ellers del GEF, del Global Environment Facility, la OEA ha manejado más de 69 millones de dólares en proyectos con fondos GEF, a lo cual utilizando la relación normal de un proyecto de 1 a 6, es decir, hace que haya manejado más de 300 millones de dólares en proyectos de agua, lo cual implica no solamente tener un liderazgo regional en la materia, sino, de paso, es una forma de ingresos adicionales para la OEA no presupuestales. Eso a través del Departamento de Desarrollo Sostenible. Pero también es cierto que no todo alcanza y en la medida de que hoy contamos con expositores de altísimo nivel y tomadores de decisiones en otras áreas de trabajo, es decir, me consta particularmente la del IAI porque me tocó estar en Uruguay en la Dirección de Medio Ambiente cuando el IAI se traslada a Uruguay y por ello conozco realmente su trabajo en la región. Pero entonces creo que nuestro mayor logro de esta reunión podría ser y siempre le doy el trabajo a la Secretaría, es decir, explorar cuáles podrían ser las fórmulas de partnerships que podamos lograr entre organismos de prestigio internacional como los que representan los expositores y la OEA que es uno de los pocos organismos que se puede dar el lujo de publicar un libro hablando de 50 años de democracia hídrica y que de una u otra manera ha participado en prácticamente todas las cuencas de Latinoamérica y el Caribe muchas de ellas. por ello si retomo las últimas palabras del señor presidente es decir y la pregunta de los panelistas sería ¿qué podemos hacer? Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del Uruguay tiene la palabra la representación de Chile. gracias señor presidente también como las otras delegaciones quiero agradecer la convocatoria a esta sesión conjunta y las presentaciones realizadas en primer lugar quiero refirmar el compromiso de nuestro país con principios básicos en la materia como el reconocimiento del derecho humano al agua también quiero señalar que la política de Chile en relación a los recursos hídricos compartidos está regido por los principios del derecho internacional consuetudinario establecidos en la convención de las Naciones Unidas sobre la protección y utilización de los cursos de agua tras fronterizos y de los lagos internacionales para Chile estos principios son en primer lugar la regla del uso equitativo y razonable en segundo lugar la obligación de no causar daños significativos a los otros estados ribereños en tercer lugar el deber de cooperación en cuarto lugar el deber de informar y notificar sobre los proyectos de inversión y por último la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental transfronterizo cuando existe un riesgo de causar impactos adversos significativos en territorio de otro estado asimismo quiero resaltar a la luz de esto último que la evaluación de impacto ambiental es un factor fundamental en las políticas nacionales y esta se lleva a cabo a través del sistema de evaluación de impacto ambiental que rige en Chile de acuerdo con la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y que incorpora un mecanismo que establece la evaluación de estos impactos en efecto desde septiembre del 2018 el sistema de evaluación de impacto ambiental cuenta con un instructivo que rige la materia y que exige a los titulares de proyectos evaluar los impactos transfronterizos cuando el área de influencia de un proyecto se ubica más allá del límite internacional muchas gracias señor presidente gracias señor embajador tiene la palabra la representación de Trinidad y Tobago thank you mr. chair the delegation of Trinidad and Tobago echoes the expressions of appreciation from member states to the permanent council the city and the distinguished members of the panel for today's discussions today's topic is both timely and relevant and the presentations delivered by the esteemed speakers have highlighted the critical role that science plays in policy development for effective cooperation in integrated water resources management in 2015 the government of the Republic of Trinidad and Tobago in its overarching policy to improve the water sector committed to managing the water resources of the country for the provision of not only a reliable water supply to meet present demands of all but to ensure sustainability of supply and the available water resources of the country to meet the needs of future generations to ensure that this goal is achieved it is imperative that science based decision making as well as an integrated approach be utilized to effectively design and implement projects for the improvement of water resources management in the country science, technology and innovation are fundamental tools in the implementation of the sustainable development agenda against this backdrop the delegation of Trinidad and Tobago is pleased to share some practical examples of the ways in which Trinidad and Tobago is integrating science, policies and financial mechanisms in its sustainable development agenda as it relates to water resources management first is the revision of Trinidad and Tobago's integrated water resources policy for 2018 this policy states that the national goal for the water sector is to support the socio-economic development of Trinidad and Tobago through the integrated management of the water resources and the water environment satisfying and managing the growing demands for all water users in a sustainable efficient and effective manner while maintaining and or enhancing the quality of the environment and the integrity of ecosystems and minimizing losses to life and damage to property due to water related disasters secondly the development of a water supply drought management plan and a water supply management plan for the dry season and implementation of required actions meeting water supply demands has been a challenge for decades and especially so during the dry season which happens during the months of January to May and periods of drought drought events primarily affect water availability however they also have secondary impacts in terms of land degradation ecosystem impacts food provision and security energy production economic growth and social stability thus affecting various sectors the development of dry season and drought water supply management plans for Trinidad and Tobago aims to achieve the greatest public benefit for domestic water use industrial water use agricultural water use sanitation and fire protection during periods of low and below average rainfall and severe drought conditions the plans which are scheduled for completion in mid-2019 will also highlight areas in which demand can be reduced and an emergency phased curtailment plan during increasing severity of dry season and drought thirdly the development of an integrated water security plan for our sister isle Tobago over the last 15 years Tobago has experienced four extremely dry dry seasons and unusually drier and warmer wet seasons and one hydrological drought in 2010 most recently in 2015 2016 the El Nino phenomena severely impacted the island resulting in critically low surface water volumes and decreasing groundwater levels water shortages ensued within different sectors across the island being affected the tourism sector which is a major sector on the island was dealt a severe blow when hotels and guest houses occupancy had to be curtailed these events highlight the need for a dedicated and specifically designed water security program for Tobago to ensure that the water requirements of all users are adequately satisfied development of this program is scheduled to be completed by mid-2019 and its implementation is expected to mitigate the effects of water supply shortages on public health and safety economic activity and customer lifestyle in Tobago fourth the implementation of approved projects addressing specific concerns or issues to improve water supply and or water management which have been identified by stakeholders at national and community levels the Adopt a River program in 2013 the Adopt a River program was launched as an initiative to bring together corporate entities community groups and educational institutions to develop holistic coordinated and sustainable projects to improve the status of local rivers in 2015 the program was aligned with the government's overarching policy for improvement of the water sector including its commitment to adopt and implement integrated water resources management locally the program is funded by the Green Fund which is the local Green Levy managed by our Ministry of Planning and Development in conclusion Mr. Chair the delegation of Trinidad and Tobago wishes to thank all involved in the planning and execution of today's joint meeting of the Permanent Council and the Inter-American Council for Integral Development including today's speakers who shared their insightful perspectives with us the delegation of Trinidad and Tobago wishes to reiterate the commitment of the government of Trinidad and Tobago to the full achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development the need for meaningful partnership and collaboration to ensure the security of our future generations is of the utmost importance and in this regard my delegation looks forward to all future engagements and discussions on this topic within the institutional framework of the UAS and the hemispheric community of the Inter-American system thank you muchas gracias a la representación de Trinidad y Tobago tiene la palabra la representación de la Argentina buenos días señor presidente muchas gracias a usted y a la presidencia del CIDI por esta convocatoria agradecer a sí mismo las excelentes presentaciones que hemos podido disfrutar y reflexionar sobre el problema del agua y asimismo comenzar la conmemoración del Día Internacional o Mundial del Agua que tiene fecha el 22 de marzo destacamos la importancia de profundizar las vías de cooperación disponibles y oportunidades para el mejor logro del manejo integrado del recurso en nuestra región en ese sentido queremos resaltar que la Argentina posee una larga trayectoria de cooperación tanto multilateral como bilateral en materia de conservación y manejo del recurso hídrico existiendo en este momento derecho internacional suscripto con todos los países vecinos asimismo que nuestro país cuenta actualmente con el Plan Nacional de Agua herramienta que busca asentar las bases de una política hídrica coherente involucrando los esfuerzos del Estado Nacional junto a las provincias los municipios y el sector privado por otro lado queremos mencionar que la nota conceptual elaborada para la discusión del presente orden del día tiene un acento un tanto negativo respecto a la situación geopolítica en torno al recurso en América si bien se comparte que la gestión del agua acarrea consigo varias problemáticas relacionadas que es preciso trabajar también cabe destacar que América y en particular Latinoamérica ha evolucionado marcadamente en los últimos años en lo que respecta a la cooperación y toma de conciencia de los países sobre la necesidad de desarrollar políticas tendientes a proteger y establecer planes integrales de manejo del recurso nuevamente señor presidente muchas gracias gracias a la representación del argentino tiene la palabra la representación de Colombia gracias señor presidente y buenas tardes a todos en la sala en primer lugar quisiera agradecer a usted y a la presidencia del CIDI por la organización de esta sesión así como agradecer a los panelistas por sus valiosas presentaciones por otro lado quisiéramos reconocer la importancia de este espacio para el intercambio de experiencias sobre políticas para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos en beneficio de la cooperación entre los países miembros Colombia es un país comprometido con la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos con desarrollos complementarios tanto en su política ambiental como en su política de agua y saneamiento desde la política ambiental se hace énfasis en la protección de las fuentes de agua y el ordenamiento de las cuencas en todos los niveles del gobierno desde la política de saneamiento en la promoción del acceso al agua y el saneamiento básico con la perspectiva de no dejar a nadie atrás en el desarrollo así como la mejora de la calidad del agua y la búsqueda de soluciones de economía circular para el reuso del recurso a nivel interno además colombia participa en diversos escenarios internacionales relacionados con el agua tales como la asamblea general de las naciones unidas el foro mundial del agua el programa hidrológico internacional de la unesco la conferencia iberoamericana y la organización del tratado de cooperación amazónica ahora bien con relación al vínculo entre ciencia y políticas en el agua colombia cuenta como parte de su institucionalidad para las políticas ambientales con seis institutos públicos de investigación especializados que apoyan con sistemas de información y con documentos científicos actualizados la toma de decisiones en las políticas ambientales nacionales en lo relativo a la gestión del recurso hídrico el instituto de hidrología meteorología y estudios ambientales y de am apoya las políticas ambientales nacionales con relación al estudio del agua el comportamiento del clima e información sobre los ecosistemas del país este tiene a cargo la elaboración de un estudio nacional del agua cada cuatro años sobre la disponibilidad y los usos del agua en Colombia el cual realiza una evaluación nacional del recurso para la toma de decisiones y la focalización de acciones de políticas públicas el próximo estudio se realizará el 22 de marzo en Bogotá y estará disponible en la página web del instituto además Colombia a través del IDEAM cuenta con el sistema de información de recurso hídrico el cual integra y estandariza la copia registro manejo y consulta de datos bases de datos estadísticas sistemas modelos e información y protocolos que facilitan la gestión integral de recurso hídrico finalmente frente a lo expuesto por la secretaría del convenio quisiéramos aclarar que Colombia está en el proceso de evaluar si habría algún interés de relacionamiento con el convenio de agua de la UN sede de 1992 por lo que en este momento no se estaría considerando la adhesión al convenio esta evaluación es un proceso interno del estado colombiano que le corresponde realizar a la cancillería junto con el ministerio de ambiente por lo cual hasta el momento no hay una decisión muchas gracias gracias la representación de Colombia tiene la palabra la representación de Suriname Chair of the Permanent Council Chair of the Interamerican Council for Integral Development Distinguished Excellencies The Government of the Republic of Suriname wishes to thank the Permanent Council and the Interamerican Council for Integral Development for convening this joint meeting on the strengthening the nexus between science and policy for effective cooperation in Integrated Water Resource Management and the celebration of World Water Day 2019 This delegation reiterates the support of the government of the Republic of Suriname for the initiatives taken by the OAS and CIDI over the last years regarding the Integrated Water Resource Management The Republic of Suriname underscores the importance of Integrated Water Resources Management in the America and is therefore participating in different international agreements and is supporting and promoting the SDGs particularly GO 6 to ensure availability and sustainable management of water and sanitations for all The government of Suriname is also committed to yearly celebrate the United Nations proclaimed World Water Day on the 22nd of March with this year's theme Leave No One Behind Geographically Suriname is part of the resourceful and rich Amazon basin and the Guyana Shield and as such is part of an important transboundary area of the South America continent Suriname has a forest cover of over 93% of its territory and has the availability of pristine forests and other biodiversity and freshwater resources As a carbon negative society storing 11 gigatons and absorbing more than 8 million tons of foreign carbon every year We are the site of 14.8 million hectares of tropical rainforest consisting of 12.9 hectares of forest per capita while we also house 10-15% of the world's river freshwater The Republic of Suriname is marked as one of the top four countries in relation to renewable freshwater resources in the world Studies done over the last three years by the Ministry of Natural Resources together with Conservation International Suriname has shown that Suriname has the potential to export freshwater With this extraordinary national resource makeup Suriname understands the need for prioritizing this matter also within the context of building resilience in relation to the effects of climate change particularly in relation to adoption of measures We welcome the role of the OAS and the inter-American system in safeguarding the resources of this hemisphere particularly freshwater resources The government of the Republic of Suriname considers cooperation essential for integrated water resource management and has incorporated this in our multi-annual national development plan furthermore the Ministry of National Resources is working towards a better cooperation with national and international stakeholders such as the National Assembly the NGOs the University of Suriname and numerous multilateral organizations Through this cooperation the government has been able to draft four laws on integral water management that will be presented to the National Assembly for approval this year The government also has drafted a strategic plan for an integrated water resource management Priority will be giving to among others to the availability of clean drinking water for every Suriname person the efficient use of water and sustainable provision of water The government is also undertaking specific efforts to expanding the provision of safe and clean water to the indigenous and Afro descendant tribes and villages in the hinterland Chair Let us therefore take this opportunity to move actively forward towards concertant actions and translate our thoughts and ideas and lessons learned to directed and engaged strategies for sustaining our ecosystems and natural resources Thank you Muchas gracias a representación de Suriname el señor vicepresidente del CIDI embajador Alvarado ha solicitado el uso de la palabra Gracias señor presidente habiendo escuchado las interesantes intervenciones sobre todo los lo que los estados miembros están haciendo en cuanto al diseño de políticas públicas para el tratamiento de los recursos hídricos nos surge la necesidad de analizar el cambio climático y sus consecuencias en Centroamérica y el Caribe y sobre todo lo que genera la necesidad de una mayor cooperación internacional así como la promoción de intercambios de experiencias y buenas prácticas sobre esta materia así que dejo sobre la mesa también esta inquietud que es un tema a analizar por nuestros expertos y por la propia organización este importante tema gracias señor presidente gracias embajador alvarado no habiendo más solicitudes para hacer uso de la palabra propongo que el consejo permanente y el consejo para el desarrollo integral tomen nota de las presentaciones de nuestros ilustres oradores y de las intervenciones de los estados miembros por lo tanto pregunto a los estados miembros si están de acuerdo con estas propuestas no habiendo objeciones entonces lo damos por acordado ahora para concluir esto esta reunión conjunta de los dos de los dos consejos le ofrezco la palabra al señor secretario general de la OEA don Luis Almagro señor secretario tiene la palabra gracias señor presidente señor presidente del CIDI la organización de los estados americanos estamos comprometidos con cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible número 6 que explícitamente se refiere a garantizar el agua para todos para el año 2030 cuando mencionamos a todos nos referimos también a aquellos grupos marginalizados entre ellos mujeres niños refugiados poblaciones indígenas personas con discapacidades entre muchos otros desde la OEA tenemos un compromiso fundamental en cuanto a nuestro eje conductor son los derechos humanos la inclusión la igualdad y la equidad y que es mejor elemento para actuar reflejando consistentemente la realidad de los derechos humanos que el agua el programa interamericano para el desarrollo sostenible establece entre sus objetivos que el trabajo de la secretaría general en materia de gestión integrada de los recursos hídricos debe contribuir directamente a apoyar a los estados miembros en sus esfuerzos por alcanzar el objetivo 6 de los ODS y específicamente las metas planteadas dentro de este y sus elementos transversales esto sucede por muchas razones una importante es la discriminación ya que algunas personas resultan especialmente desfavorecidas en lo que respecta al acceso de agua ejemplo de ello son el sexo y el género la raza la etnia la discapacidad el lugar de residencia y la situación económica y social otros factores tanto como la degradación del medio ambiente el cambio climático el crecimiento demográfico los conflictos los flujos de migración y los desplazamientos forzosos también pueden perjudicar de manera desproporcionada a los grupos marginados por las repercusiones que tienen en el agua la experiencia acumulada de más de 50 años de agenda bíblica en la OEA nos ha permitido tener una visión más clara y orientadora hacia el desarrollo de acciones que aporten valor agregado al esfuerzo planetario en torno a la crisis hídrica en primer lugar partimos de que las soluciones para enfrentar una problemática de tal magnitud debe basarse en el mejor conocimiento científico y en las Américas tenemos la gran fortaleza de contar con varios de los mejores centros de investigación del planeta hoy celebramos firmar un acuerdo de cooperación con el Instituto Interamericano para la investigación del cambio global la ciencia robusta para la toma de decisiones políticas adecuadas también permite reducir el potencial de conflictividad que genera la competencia por los diferentes usos del agua y que en muchos lugares amenazan la paz la coexistencia pacífica y la vida en democracia el panel de alto nivel de agua y paz liderado por el expresidente de Eslovenia Danilo Turk ha planteado en el informe final del panel respuestas concretas para la prevención de conflictividad asociada al agua con la cooperación de la Universidad de Ginebra se ha iniciado el establecimiento de centros de cooperación de agua y paz hemos discutido la posibilidad con el expresidente Turki y el director general del centro principal de Ginebra François Muenker que el centro para las Américas podría ser constituido en la OEA las Américas con casi la mitad del agua del mundo no pueden abandonar a otros ciudadanos del planeta es por eso que contar con la presencia de la Secretaría del Convenio sobre la protección y uso de los recursos de agua transfronterizos y los lagos internacionales nos va a permitir identificar la sinergia entre los acuerdos mundiales del agua con la agenda de la OEA estimados delegados panelistas los desafíos emergentes del agua crecen exponencialmente en la medida que la sociedad avanza Latinoamérica es la región del mundo con mayor crecimiento urbano haciendo esto que la demanda por los recursos naturales y sus competencias crezcan también exponencialmente es por esto que recomiendo al Consejo Permanente y el CIDI en conmemoración del Día Mundial del Agua que tengan en cuenta estos antecedentes y planteemos nuestras acciones políticas sobre la base del mejor conocimiento e información científica con el fin de optimizar las inversiones financieras necesarias para enfrentar los desafíos de la crisis hídrica planetaria y la generación de oportunidades para un desarrollo sostenible gracias señor presidente muchas gracias señor secretario general el Consejo Permanente de la OEA y el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral extiende sus más sinceros agradecimientos al señor expresidente Danilo Tork a la señora Francisca Bernardini al señor François Munger y al señor Marcos Regis da Silva por estas contribuciones y haber aportado a que este Consejo conjunto sea ilustrativo y de aporte a los intereses y necesidades de nuestra región y nuestro continente de no haber solicitudes de palabra entonces les agradece a todos la presencia y se da por levantada la sesión de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión Gracias. Gracias.